déjame hacer cojos a Sidney ah es que le tumbé los privilegios al entrar ya quien más está del círculo interno para hacer los cojos también por si hay alguna duda, bueno que levanten la manita por favor quienes estén y bueno ok ahorita que me digan en el chat y yo los busco y los vuelvo cojos no hay problema ya está ok bueno gracias entonces vamos a continuar con este con este show, estábamos con las con las diferencias del sistema anterior al sistema nuevo porque todo el tiempo hemos pensado que hubo demasiados cambios y en realidad si si te das cuenta los cambios fueron desde determinado momento medulares para que todo el sistema fuera sostenible y fuera además sustentable en el tiempo no vamos a tener un negocio o al menos no se planea que sea un negocio o un proyecto para una dos o tres fechas de pago como tal entonces bueno seguimos la generación de ganancias estábamos aquí siguen siendo dos dólares tus ganancias la distribución de las ganancias esa es la diferencia ok antes ¿dónde me pagaban? ¿cómo me pagaban? bueno te pagaban a una E-Wallet ok numeritos en un ordenador sigo ganando sigo teniendo todo en numeritos en un ordenador porque eso es una realidad pero es en distribución de piscinas o distribución de pools ok ¿qué pasa? aquí en tu E-Wallet no generabas ninguna rentabilidad los pools si te generan rentabilidad ok entonces al final del día fue mejor negocio o es mejor el negocio el haberlo distribuido con pools ok tiempo efectivo de los puntos importantes tiempo efectivo 82 días tiempo efectivo que ahora nos pagan 81 días ok por el cambio de los nueve días de mi actividad ahora fíjense aquí ¿qué pasa? está algo bien bien interesante las renovaciones siempre que tú terminabas tu ciclo de 90 días sabes perfectamente que tenías que renovar tus paquetes y esa renovación te iba a costar 21 dólares ahora con el nuevo sistema las renovaciones valen 12 dólares ok esto es una mejor muy muy significativa ok diferencia la moneda de pago bueno pues que era la moneda de pago en cualquiera acuérdense que nos dijeron que en WAXP que en UST que en en cualquier moneda bueno ahora nos van a pagar solo en familia y torneas creo que mucha gente no les gusta o incluso pues no nos gusta pero pero tiene sus sus interesantes puntos favorables el que sea así ok hasta aquí creo que vamos bien vamos a hablar de cómo iniciamos con el negocio ok preguntas y respuestas las dejamos al final si les parece bien o abrimos un espacio ahorita en la siguiente diapositiva donde vamos a ver cómo está el diagrama de todos ok cómo cómo iniciamos bueno puede ser con un regalo que un un familia NFT te lo regalen o te lo vendan el familia NFT vale 24 dólares ok punto importante para que no se nos vaya siempre por cuenta no por familia NFT o por paquete pues por cuenta anualmente hay que pagar 10 dólares estamos pagando cuota de mantenimiento no estamos pagando KYC no estamos pagando eh eh family tokens no estamos no es es la cuota de mantenimiento de nuestra plataforma ok eso es lo que estamos pagando y eso se paga de manera anual ok comenzamos a generar ganancias 2 dólares diarios a partir del 9 ok esto es lo que toda persona que vamos a a invitar o a sugerir que entre con nosotros a hacer un negocio con nosotros o hacer su propio negocio lo tiene que hacer y es capacitarse ok es importantísimo que aprendas que aprendas cómo funcionan los pools y posteriormente y eso lo vamos a dejar para otra capacitación no lo voy a tocar ahorita es demasiado extenso ok pero hoy vamos a aprender cómo funcionan los pools y posteriormente bueno cómo funcionan las billeteras sí vamos a hablar un poco del sistema de intercambio pero no voy a meterme en tema de billeteras ok ahora cómo funciona bueno cada cada familia NFT o cada paquete acuérdense esto es el el homónimo pero ahora se llama families NFT te genera 2 dólares diarios y eso va a distribuirse diariamente 50 centavos en cada pool ¿cuál es la diferencia? bueno el pool 1 es específicamente para que puedas retirar pero también es para que puedas mandarle el saldo o mandarle dinero a tu pool 3 o a tu pool 4 ok ahorita vamos a ver de qué qué es cada pool pero quiero que quiero que me comprendas para qué es cada uno de ellos o qué puedes hacer en cada uno de ellos ok el pool 2 sirve para que tú puedas mandar de obsequio paquetes NFTs ok te voy a explicar ahorita cada uno de ellos ¿sale? el pool 3 te sirve para que hagas staking el pool 4 para que hagas min 9 para que hagas min 9 ¿qué quiere decir? que estos 75 centavos que tienes de ganancia ok 1 es perdón es 1.5 1.5 dólares que tienes de ganancia te van a estar generando ingresos ok estos tres son tres pools o tres piscinas o tres tu ganancia se va a dividir en esos tres sin contar el cuarto y esos te van a estar generando incluso ingresos que se van a ir directamente estos ingresos se van a ir directamente hacia el pool 1 ok independientemente de que ya te generó una ganancia porque eran 2 dólares estos 50 son retirables esto lo que genere esto va directo el pool 1 para que tú lo puedas mandar a tu meta más 4.3 1 ok oye perdí es que ahora ya no gano los 2 dólares si ganas los 2 dólares y más porque ahora ganas 2 dólares aparte de que 1.50 te genera más ganancias ok oye y donde conviene todo esto vamos a vamos a lo siguiente entre otras cosas la distribución por pools tuvo una finalidad ok y tuvo la finalidad de que este pool el pool 2 y el pool 4 protejan este pool que es tan importante ok el pool de liquidez lo que se hablaba hoy que si no hay liquidez en el token en el cual nos van a pagar es como si tuviéramos moneditas de del juego de la fantasía cierto tiene tiene que haber liquidez que soporte Family Tech y eso entre otras cosas lo va a cuidar pool 2 y pool 4 ¿por qué? porque lo que no se use en 30 días de pool 2 y de pool 4 se va directamente al pool de liquidez así que si eres alguien que no te interesa invitar personas que no vas a invitar a nadie propiamente que no vas a usar tu pool 2 bueno lo que se genera en el pool 2 o lo que se queda en el pool 2 se va al pool de liquidez y lo mismo sucede lo mismo sucede con el pool 4 lo que no ocupes en el pool 4 se va al pool al pool de liquidez ¿ok? vamos a ser un poquito un poco interactivo aquí me voy a parar me voy a parar antes de pasarme a explicar cada uno de ellos y Sidney ¿cómo ves? si damos paso a una sesión rapidita de preguntas y respuestas unos 5 minutos de preguntas y respuestas para ver qué dudas hay hasta este momento ¿te parece? está bien para hacer las preguntas alcen la mano y vamos a hacer preguntas rápidas 5 minutos ¿vale? Antonio Rubio es el primero que tiene la mano alzada le doy el micrófono ok mi pregunta es del pool 4 ¿cuánto va a generar uno comprando el mining o eso? ok voy a llegar a ese punto más adelantito pero te lo digo rápidamente generas 10 dólares diarios por cada mining y de allí no puede uno comprar family tokens o sea sí porque te van ahí te va mira fíjate que va fíjate que va a pasar y ahí te va te va a encantar eso este pool este te va a generar 10 dólares diarios ok cada día pero esos 10 dólares no se dividen en 4 van por eso está esta flecha van de chitos a tu pool 1 entonces en tu pool 1 10 dólares diarios provenientes del pool 4 ok pero o sea automáticamente si yo o sea necesito hacer eso si no no puedo comprar directo de de el el nft de ahí no lo puedo comprar directo desde el pool 4 no ok que tiene que caer en el pool 1 ok ok esa era mi mi duda que tenía allí ya está gracias perfecto no hay de que punto importante ahorita nos vamos al pool 4 alguien más que tenga alguna duda Juan David adelante si buenas noches me escuchan buenas noches fuerte claro gracias con respecto al pool 3 siempre he tenido como esta pregunta una vez al año ya se pues se cumple el año del staking ese 25% se libera y pasa al pool 1 o sigue en el pool 3 se libera y pasa al pool 1 acuérdate que pasa algo interesante cada día 50 centavos van a ir subiendo van a ir subiendo entonces lo que lo del día 1 se va a liberar en el día 365 lo del día 2 pues en el día 366 lo del día 3 en el día 367 y así sucesivamente se va liberando día a día si cuando cuando cada cada uno que llegó aquí este pool cumple su su año entonces se va liberando y te lo van mandando para acá ¿cuál es la ventaja? que estos estos FT's que se quedaron aquí y estuvieron un año estuvieron generando ganancias y hasta el año se liberan entonces esa ganancia si observas cada día va siendo un poquito mayor un poquito mayor un poquito mayor correcto listo Pedro y te agradezco mucho muchas gracias fíjense que pasa que pasa algo bien interesante aquí me abres la ventana para decir algo bien interesante tanto los NFT's de minería que vamos a tener aquí como los NFT's de stake los FT's de staking que vamos a tener acá son monedas que se quedan en holding y que están detenidas eso eso en que nos va a ayudar en esto 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 va a evitar que haya un pump and dump porque hay monedas que se quedan atrapadas que están guardadas monedas que nadie va a poder vender esa es una de las cosas que la distribución de Pulse está cuidando y en lugar como lo dijo Neboya en una ocasión en lugar de estar pagándole comisiones a BNB a a UST o a otras monedas pues nos autopagamos comisiones nosotros en nuestro propio negocio tiene mucha tiene mucha lógica perfecto muchas gracias gracias quien sigue hermano Jesús Pérez adelante tienes la tienes el audio hola hola saludo Pedro saludo gracias saludos una pregunta en el pool 4 si uno todavía no tiene para para comprar el NFT completo de los 2000 USD por ejemplo que tenga 500 yo puedo comprar 500 USD y esa tengo que hacer la compra antes de que se me vaya al al pool de liquidez si si se puede déjame llegar a ese punto ahorita en el pool 4 y te lo explico pero te doy un pequeño adelanto el NFT de minería vale 2000 dólares pero una fracción vale 20 que quiere decir esto que cuando tu aquí acumules 20 dólares compra una fracción y ya no se te va al pool de liquidez no pierdes esos 20 dólares vas comprando de fracción en fracción gracias por eso bueno ya está alguien más si tenemos a López Ángeles López adelante y cerramos y cerramos Reyes hola hola buenas noches si me escuchan hola que tal fuerte hola Sidney buenas noches mira en parte ya me contestaste la pregunta también era mi duda con el pool 4 hay personas que tienen no sé 5 o 6 nada más NFT entonces se le divide queda muy poquito en el pool 4 y en el pool 1 pues igual muy poco para estar alimentando el pool 4 y poder llegar a los 2 mil y aquí mi pregunta aparte que dices que ya puede uno comprar fracción de 20 con 20 dólares para inyectarle rápido al pool 4 es nada más solamente tendríamos que comprar NFT para que pueda caer al pool 1 y mandarlo al pool 4 o hay manera de inyectar al pool 1 no tienes que inyectar al pool 1 y de aquí inyectar al pool 4 y solamente por compra de NFT así es por compra de NFT muchísimas gracias no hay de que ok uno más Reyes adelante es el último en esta ronda si buenas noches soy la esposa de Reyes Marta Durán sí gracias mire tengo la duda en el pool 4 que dice que da 10 dólares diarios pero eso de acuerdo a la cantidad que tú tengas en ese pool ¿o cómo? no por cada minero pero eso no se ha activado todavía ¿verdad? o se va a activar también ya se va a activar yo creo que arrancamos el lunes es muy probable es muy probable pero todavía no todavía no se arranca ok ahora sin embargo ya tienes ya debes de tener saldo en el pool 4 bueno yo vi que me abrieron los 3 pero el 4 no porque se dividió en 4 las cantidades pero está sin números negros o sea no se refleja sí no 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 se ve está como grisecito pero ahí tienes la cantidad la misma cantidad que ahorita tienes en 1, 2 y 3 debes tener en 4 es correcto ajá sí pero ahí está pero mi pregunta es de acuerdo a lo que tenga ser los 10 dólares o cómo no no el minero el minero vale 2 mil dólares tú tienes que comprarlo completo para que te genere cada minero te genere 10 ahorita déjenme llegar al pool 4 para explicarles el pool 4 ¿sale? bueno ahora el pool 2 nos dan cupones o regalos yo tengo la duda si yo agarro un cupón ese cupón lo lo tomo de abajo del pool 2 pero este haz de cuenta yo se lo mando a Pedro ajá pero si quiero mandárselo a Alicia este tengo que sacar otra vez el otro click o con el mismo que le di a Pedro puedo puedo este dárselo a Alicia eh no a ver tú eres me repites tu nombre por favor yo soy Marta Durán servidora ok Marta ahí voy Marta tú solamente puedes regalarle a un directo de marca nada más a uno a un directo de marca no quiero decir uno con números sino a una persona directa de marca ajá pero si yo tengo 10 directas por decirle así quiero agarrar 10 cupones sí claro aquí es importante una cosa que te alcance el saldo porque cada cupón cuesta 24 dólares que se toma de aquí ajá pero si entiendo eso pero yo mi pregunta es no si me doy a entender yo ya copié un cupón para Pedro por decirlo así ya se lo mando a Pedro Pedro ya se registró con ese cupón correcto si yo le mando a otra persona a Lorena por decirlo así tengo que venir al pool 2 y volver a copiar otro otro este cupón es correcto es correcto sí ahorita en este momento es el mismo código el que se va el que se va si te das cuenta el código siempre es con tu número telefónico es el mismo sí es la parte que todavía está en desarrollo pero al final del día tiene que ser un cupón para activarse a eso tenemos que llegar para que sea un cupón por persona sí pero yo de cuenta escribir tres personas no aparece nadie este abajo todavía hasta que se active o hasta que paguen los 10 dólares no 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 espérame no aparece nadie porque no está terminada el desarrollo se va a aparecer por eso hoy muchas personas me hablaron y me preguntaron oye puedo seguir invitando gente yo les decía estén detentido las tres personas que nos pidieron fue para hacer una prueba de estrés al sistema esperen un poco ¿por qué? porque esas tres personas que tú que tú invitaste y que tú le diste un cupón los tienes que ver reflejados en tu apartado de referidos y tiene que descontarse 24 por 3 de tu pool 2 ajá pero no aunque no hayan pagado los 10 dólares de mantenimiento no tiene nada que ver los 10 dólares no es necesario que paguen los 10 dólares aunque y los 10 dólares de mantenimiento lo tienen que pagar antes del del noveno día antes del noveno día si no se pierde así es perfecto bueno y y bueno si no es mucha molestia luego con con el pago de las 10 de los 10 dólares no sé si hay un este un tutorial para que se le pueda dar a la gente porque ya para estarle explicando a todos pues sería más difícil no sé si habrá ese debe ser ese debe ser el compromiso y el trabajo de cada uno de nosotros que invitamos a alguien enseñarle a ese alguien cómo tiene que pagar pero para eso Marta nos vamos a ir a enseñarles a usar billeteras por eso en un principio dije no me voy a meter en el tema de billeteras pero tienen que aprender a usar binance tienen que aprender a usar independientemente de metamás porque acuérdate que los 10 dólares se pagan con BUSD sí claro entonces ese pago de mantenimiento lo tienen que hacer desde su binance hay que enseñarle a la gente a usar binance resulta que mucha gente no sabe usar binance bueno no nada más binance desde donde puedan usar BUSD sí claro bueno muchas gracias no hay de qué con mucho gusto gracias listo pedro mande rapidito preguntan si por cuánto tiempo el el pool 4 va a estar generando los 10 dólares cinco años ok contestada la pregunta ya puedes continuar ya no hay manitas alzadas en esta en esta ropa vaya este periodo sale vámonos vamos a vamos a explicar ahora sí vamos a explicar los pools el pool 1 sirve solamente para enviar y recibir family tokens hacia y desde nuestra billetera externa que pueden ser metamask o puede ser trust wallet ok también se puede para enviar y recibir family tokens desde el pool 1 hacia pool 2 pool 3 y pool 4 ok pool 2 tengo mis dudas pero al menos pool 3 y pool 4 es un hecho ok que hago desde mi pool 1 bueno voy a mandar al pool 3 para poner dinero en staking o al pool 4 para poder completar y comprar más mineros ahora que va a suceder lo que tu mandes hacia las billeteras porque esto va a ser una billetera finalmente pool 3 y pool 4 va a ser una billetera lo que tu mandes desde aquí está en una white blister que quiere decir eso que esto que tu muevas aquí internamente no es necesario que cumpla con el con la condicionante del 9% ok ahorita vamos a llegar a que es eso del 9% pero grábense esto todos los movimientos que hagamos internos pueden ser sin restricciones y sin límite de cantidad porque están siendo dentro del sistema ok desde el pool 1 yo voy a mandar voy a hacer mi retiro hacia mi meta más o hacia mi trust wallet es decir ahorita el 24 que cobremos o que mejor dicho que podamos retirar lo que tengas si tu tienes más de 100 dólares ok lo puedes mandar de tu pool 1 hacia tus billeteras externas todo completo si tu tienes 100 si tu tienes 1000 si tu tienes 10.000 si tu tienes 100.000 lo que tengas aquí lo puedes mandar a tu trust wallet todo el 100% ok de aquí a aquí no hay ningún problema ok crees que hay alguna duda con el pool 1 si alguien tiene alguna duda con el pool 1 aunque lo que lo que se va al pool 4 no tienes un mes para comprar el minero verdad o sea no se va al fondo de liquidez acabando el mes si lo que está en pool 4 lo que está en pool 4 también al mes se va al fondo de liquidez si no lo usas por eso lo puedes usar de 20 en 20 ok ya está tenemos una mano levantada de Oscar Devia quieres que la hablamos para pregunta exclusiva del pool 1 adelante Oscar gracias la actividad que se hace ahí en el pool 1 también tengo entendido que se dé se puede reinvertir los paquetes que están vencidos correcto buena buena observación eso se llama renovar ok o o en inglés lo vas a ver tú en tu página como renew se puede desde el pool 1 con lo que tengas en pool 1 puedes renovar todos tus paquetes vencidos a 12 dólares perfecto gracias otra manita levantada pues ya son varias quieres que las vaya si pero de pool 1 solo pool 1 ok Pepe adelante sí buenas noches buenas noches adelante cómo estás Pedro buenas noches muchas gracias mi consulta es si yo del pool 1 quiero pasar al pool 4 para comprar la minería si no tengo los 2000 que piden podría poner el restante lo que tengo sí puedes acuérdate que el paso es que vas a mandar tu vas a comprar Family Tokens desde tu Metamask y los vas a mandar a la billetera de pool 1 y de ahí vas a comprar un pool 4 muy bien terminando el proceso de la compra de para la minería sí a partir de cuando ya haces todo el efecto del completo de los 2000 en qué momento empieza uno a recibir la cantidad que mencionas los 10 dólares diaria ok yo tengo entendido que es al día siguiente o sea inmediato 24 horas por así decirlo es correcto eso sabes que te lo voy a confirmar pero que yo sepa es inmediato perfecto muchas gracias gracias por la la consulta la consulta buenas noches Gabriela adelante Gabi hola chicos buenas noches qué gusto de verlos una pregunta este por ejemplo es si yo tengo mil dólares mil dólares en la en el pool 1 y el 24 lo saco todo a Metamask porque todavía no nos dicen que ya podemos comprar nuestros nuestras las renovaciones no ok entonces yo saco esos mil dólares y cuando me dicen que ya puedo renovarlas las regreso de las puedo regresar del Metamask a mi pool 1 sí y sin penalización ok perfecto porque esta billetera está en white list excelente muchísimas gracias no hay de que Gabi un saludarte igualmente Pedro chao chao jose adelante hola me escuchan si adelante jose gracias pedro bueno primero la una recomendación para Gabriela no lo saque porque de pronto los gasto una preguntita pedro para confirmar nada más si tengo mil dólares ahorita en el pool 1 los puedo retirar sin restricciones sin penalizaciones sin nada los puedo gastar desde tu desde tu pool 1 hacia tu Metamask otros wallet el 100% sí sin penalización ah bueno gracias listo Heyman adelante es bueno la la pregunta mía es bueno algo similar a lo que dijo el compañero hace un momento pero entonces pasa uno del pool a la Metamask listo no hay penalización pero al sacarlo de la Metamask tengo entendido que va al bueno a la cuenta de uno personal ahí si yo lo saco todo tengo penalización aún y si hay penalización eso va a cambiar en algún momento o siempre va a quedar igual siempre queda igual déjame llegar a ese punto porque ese punto es el tokenomics de ahí de ahí ya vamos a trabajar con el tokenomics esto es ahorita ahorita por lo pronto quédate que con el 100% tú el 100% lo puedes mandar de un lado a otro sin penalización de de Metamask al pool 1 y del pool 1 al Metamask o tus wallet ahí puedes jugar y no hay no hay penalización ok gracias Pedro no hay de que listo cuántos más dos más adelante acabamos con Norma Castillo por favor para poder seguir adelante ok disculpen pero bueno quiero despejar todas mis dudas he hecho alguna pregunta en el grupo pero no se me ha contestado no sé si todavía tenían todavía no tenían la respuesta Pedro para la renovación de los paquetes o NFT ahora sí ya ves bueno estuvimos renovando en diferentes fechas pero bueno un ejemplo digamos que tengo 100 paquetes pero distribuidos 25 25 25 en diferentes fechas como va a ser la la renovación no va a ser retroactiva sino se va a partir de cero mi pregunta ha sido si podemos renovar yo puedo renovar los 100 paquetes en una sola exhibición o tendría que renovar 25 25 25 no puedes renovar todos en una sola exhibición ah perfecto ese era si vamos a retroactivo vas a iniciar desde el día que nos permiten renovar de ahí partimos ok y por ejemplo me sobra todavía y voy a comprar de 24 los puedo integrar o eso si serían aparte no los puedes integrar es que vas a ver al final del día vas a ver tus NFT renta tus rentas todos vas a ver en tu en tu pool 1 ahí vas a ver todos cuando cuando arrancar entonces tú compras más a lo mejor unos no van a ser unos no van a ser de 12 dólares o sea unos no van a ser renovados unos van a ser de inversión claro van a ser de 24 dólares pero la fecha es la misma así es porque digo yo se nos haría más fácil en vez de tener diferentes fechas todo el glomerado de paquetes en una sola fecha aparte eso se ve bien bonito porque la ganancia es toda junta así gracias ok seguimos con norma norma y pues acabamos con víctor para ya cerrar yo me equivoqué la primera ¿me escuchan? sí adelante este yo tengo una duda personas que entraron con poquita inversión y no alcanzan ni siquiera o sea no completan los 100 dólares para poder retirar en este caso ¿qué es lo que se tiene que hacer? que no retiren mira desde luego pero entonces lo que tienen que hacer es volver a reinvertir no no creo yo que exista alguien ah bueno sí porque se va a dividir entre cuatro ok tienes razón puede que tengan puede que solamente tengan 164 entre cuatro una una que tiene 60 dólares ok esa persona que tiene 60 dólares ¿qué tiene que hacer? reinvertir y comprarse otros dos o tres paquetes más con esos 60 dólares comprarse dos o tres ok muy bien perfecto gracias esa era mi duda muchas gracias buenas noches bendiciones así es como les vamos a enseñar a hacer interés compuesto muy bien perfecto gracias gracias entonces terminamos con Víctor hermano sí adelante Víctor bendiciones para todos y saludos ¿me escuchan? gracias Víctor fuerte y claro adelante bueno tengo esta pequeña duda ahí en la plataforma nueva está la parte de depósito ese depósito que hagamos ahí se va es directamente al pool 1 es correcto sí bendiciones gracias bendiciones ok chicos bueno vámonos al pool 2 ok pool 2 nos sirve para gestionar vouchers para nuevos miembros ¿qué pasa? ¿qué estamos ¿qué estamos haciendo? una de dos o traemos nuevos holders al sistema y eso va va a proteger la liquidez del family token porque cada vez va a haber más holders entonces ¿qué es un holder? es una persona que 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 acapara monedas ese es el holder ok entonces tú traes personas nuevas son personas que tienen en este momento en su poder family tokens y no los van a vender en este momento porque le está regalando 24 dólares no los puede retirar todavía entonces son family tokens que se quedan propiamente atrapados con una persona y esa persona no las vende y al no vender se cuida el precio del family token por eso se asegura tanto que el precio va a subir no en los primeros días después de que hagan los pagos seguramente el precio del family token va a bajar va va de salir no sé si Nebolla dijo que iba a salir a un dólar pues seguramente va a bajar a lo mejor a 50 centavos o a 60 o a 70 o si sale a 2 dólares pues va a bajar otra vez a 1 y después fue lo que dijo Blas poco a poquito paulatinamente va a empezar a subir porque la gente tan solo hoy cuántas personas ya están listas para meter para empezar a referir personas ok ahora importante algo bien interesante en en pool 2 déjenme traes tu equipo de un software algo bien interesante con pool 2 fíjate tú le regalas un un voucher a una persona puede ser que se lo regales o puede ser que se lo vendas yo te puedo apostar que después de que comiencen los pagos realmente esto ya no va a ser para que lo regales es para que lo vendas porque empieza a tener valor en el momento en que realmente empiecen a pagar ya la gente va a tener va a dejar de lado sus dudas y va a decir oye esto ya vale ok bueno lo puedes regalar lo puedes vender lo que tú decidas pero cuál es mi ganancia además de eso ok cuando cuando esa persona y aquí es bien importante lo que mencionamos hace un momento cuando esa persona se registra al momento del registro no al momento de que paga sus 10 dólares no al momento de que compra otro NFT no al momento de que lo usa en ese momento tú te ganas una comisión de un dólar y en ese momento el 1% de lo que tenías acá digamos que tú tenías acá 100 dólares en un pool 2 bueno menos 24 dólares del voucher que generaste ¿cuánto me queda? pues 76 dólares ¿no? bueno el 1% de 76 dólares se va a tu pool 1 el 1% de lo que te queda por eso en una capacitación cuando Nati dijo es que no son precisamente 100 personas y alguien incluso hizo cálculos hace unos días estábamos haciendo cálculos en una hoja de excel y me decía es que ocupo como 200 o 300 personas es que en realidad no te acabas el pool 2 ¿por qué? porque tus paquetes que ya renovaste y que están generando te siguen aventando 50 centavos este diarios al pool 2 y siempre vas a tener cada día vas a tener un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más en pool 2 ok ahora punto importante con el con el con el tema del del pool 2 ok este dinero este dinero que tú tienes aquí si no lo usas en 30 días se va al pool de liquidez 30 días tenemos a partir de que se genera cada saldo entonces hay que usarlo al fin del día te conviene ahora esa persona a la que tú le regalaste ese voucher si tú haces bien tu trabajo porque esto es un trabajo si tú haces bien tu trabajo y lo enseñas que cuando esa persona cumpla 24 dólares en su pool 1 pues que que reinvierta y que compre otro family nft y que va a pasar cuando esa persona compre otro family nft y ya tenga dos families nfts otro dolarito te vas a ganar más en tu pool y luego cuando esos dos nfts families nfts generen entre los dos otros 24 dólares pues le enseñas a comprar otro más y ahora ya van a ser tres y además este cuando compren este te va a dar otro dólar y cuando pasen los 90 días y esta persona decida porque aquí ya retiró ya le enseñaste a trabajarlo pero cuando esa persona tenga no sé 50 60 paquetes pasen los 90 días y vaya a renovar en cada renovación que vuelves a ganar otra vez un dolarito por cada nft que renueve ¿me explico? estás generando un negocio redundante con este pool por las personas que les vas a enseñar a ganar dinero ¿ok? listo mano nos vamos con preguntas sobre pool 2 veo tres manos levantadas ¿me perdó Sidney? bueno no supe quien fue el primero pero yo yo tengo está Heiman vamos a ya tiene el micrófono abierto Heiman ok adelante Heiman ok bueno excelente excelente que se han despejado muchísimas dudas Pedro muchas gracias con gusto bueno del pool 2 cuando pasamos y le damos un paquete a la persona y esa persona no paga los 10 dólares porque en este momento pues son nueve días no sé si va a seguir igual cada nueve días y se va a perder el paquete que uno le dio es correcto entonces esa aclararme un poquito de esa esa partecita Pedro por favor si esa que pasa por ejemplo que pasa con ese ese voucher que regalaste se pierde ok y que sucede donde nos conviene que se pierda que es un son 24 dólares en NFTs o es un voucher de NFTs que nunca se va a vender y empieza a haber un un conjunto de de NFTs que ya no se cambia me explico y empieza a haber cada vez menor supply o menor o menor circulante de NFTs y eso y eso que va a pasar que le va a dar valor a los NFTs restantes a los family token restantes o sea que relativamente se pierde para la persona pierde severo negocio en este momento correcto y nosotros si estamos ganando porque a nosotros nos van a pagar nuestro uno por ciento más el dólar así es en efecto muchas gracias no hay de que listo con quien seguimos Maribel Oscar oye Pedro Oscar mande mano rapidito nada más las renovaciones también van a dar el dólar de este referido no así es correcto ok gracias todos los vecinos ponerles sigue Oscar adelante Oscar adelante buenas noches buenas noches buenas noches relaciona este a este pool 2 yo tengo más que todo una observación es que si nosotros estamos regalando a X personas sean familiares o amigos ese crecimiento es muy bueno la finalidad de eso me parece excelente pero aquí tengo una inquietud si nosotros estamos regalando día uno día uno día uno yo hice un análisis esa persona más o menos va a tener casi en mes y medio casi 45 días de pronto los 60 días en ver un rendimiento de reinversión no se ve como nosotros anteriormente que teníamos unos buenos resultados si nos animamos a comprar paquetes y a generar una serie de crecimiento mi idea es porque no se le plantea a los obviamente los que manejan esto la posibilidad de crearle a esas personas una motivación de darle más de un paquete posiblemente dos tres para que ese rendimiento lo vean más rápido y se animen a comprar paquetes y así se sostenga más el crecimiento y sea más efectivo no funciona no funciona así en realidad es una persona para que tú le puedas regalar es la manera de que tú traigas un holder no que no que mira te acuerdas cuando Soraya y yo estuvimos dando promoción que hasta alguien nos echó en cara que porque lo hicimos para vender nuestros saldos y demás cuando nosotros estuvimos vendiéndolo con la promoción la finalidad de la promoción era que llegáramos a aquella meta que nos habían planteado y que hubiera cada vez más holders o sea la idea era que esos esos diez más cinco fueran para para este para que fueran quince personas nuevas pregúntame cuántas personas metieron quince personas realmente se metieron los quince paquetes para ellos mismos me explico o sea no sucede en la práctica no sucede y aquí lo que se está buscando es que venga un nuevo holder que a ese holder le enseñes a hacer interés compuesto y que si le interesa el negocio que también le invierta a tu negocio que también pague el precio que también entendamos algo bien curioso siempre lo regalado no sabe sabe lo que te cuesta y tenemos de acostumbrarnos a pagar el precio ahora si tú vas a enseñar si tú vas a regalarle a una persona ese paquete como tal el compromiso no termina ahí tienes que enseñarle a esa persona a hacer interés compuesto y si tú y si tú le dices a él sabes que yo te voy a regalar veinticuatro dólares y vas a ganar esto y esto y esto y fíjate hasta el día cuarenta y tantos vas a tener para comprar otro paquetito oye quiero que sea más ay no pues papá inviértelo tú veinticuatro dólares y ya van a ser dos y en lugar de ser cuarenta días pues van a ser en veinte días porque ya son dos te acuerdas te acuerdas de nuestra tabla que nosotros siempre hicimos tres paquetes ese era nuestro nuestro arranque no mil ni mil quinientos ni diez mil paquetes ni eran tres sí y el crecimiento se dio los mejores resultados cuando se dieron la oferta del dos por uno es correcto es correcto pero fueron los mejores resultados para nosotros lógico y tenemos que y tenemos que estar conscientes que los mejores resultados deben de ser para todos incluyendo y primero que nada la empresa para que se nos sostenga entonces es es muy importante eso entendamos una cosa cambios ya no va a haber y si los va a haber es porque ya los analizaron de allá para acá entonces es lo que es y es lo que y es lo que tenemos sí en este momento yo un ejemplo yo tengo no soy un gran inversionista y tengo cuatro mil ochocientos dólares en cada en cada pool sí y estoy viendo que en el pool dos para que eso no se pierda tengo que buscar doscientas personas en este mes doscientas personas no ¿por qué doscientas personas? porque son veinticuatro dólares por cada persona ajá sí y en pero no no espérame pero con cien personas si te liberan el uno por ciento con cien personas sería el cien por ciento y no y no y no aplica así porque es muy es muy es muy dinámico pero vamos a pensar que fuera más estático tú ocupas cien personas para tener cien por ciento porque es y vas a tener el pool dos en cero digamos bueno ya si el descuento si no lo había analizado claro porque cada vez tienes menos dinero o sea si tú tienes cuatro mil dólares aquí cuando generes un voucher de veinticuatro réstale los veinticuatro y ese saldo que te queda quítale el uno por ciento el pool dos nunca va a quedar en ceros nunca nunca va a quedar en cero pero va a llegar un momento donde no te va a alcanzar para un cupón para un para un voucher porque siempre va hacia abajo y luego al día siguiente queda hacia un corte ahí va para arriba con con lo que le va a caer de los de los vouchers que tú tienes y este este pool dos siempre va a estar sube y baja sube y baja sube y baja eso es lo difícil de la programación que tiene todo nuestro ecosistema es demasiado dinámico pero no ocupas doscientas personas en realidad gracias pedro muy buena la información oye que oye pedro mucho gusto mande mano es es bien bueno creo que sería importante nada más recalcar muchas personas preguntan que si cuando tú das un voucher del pool dos que si en ese instante se activa el uno por ciento correcto es correcto hasta ahorita porque ciertamente si yo creo que tal vez el candado va a ser que se va a activar cuando la persona pague su su cuota no creo porque porque la bueno es que si no alguien me decía pues me pongo a inventar correos y me pongo a inventar cuentas y me empiezo a liberar el uno por ciento y no las no pago las cuentas de mi mantenimiento y ya eso no le importa eso que lo haga que es lo que va a pasar veinticuatro dólares en family tokens en holder que no se van a vender estamos cuidando acuérdate que eso esto está para cuidar el precio del family token para que siempre haya más holders si esa persona pero esas cuentas no se van a borrar a los nueve días si entonces como bajo el día esos esos family tokens ya no se van a usar ah ok y se van y se van finalmente a la a la porque acuérdate que esos 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 se se van a liquidez pues nuevamente ah si si se van a liquidez directamente ok no hay quien los cobre no hay quien los venda ok este víctor no sé cuántas preguntas quieres contestar ya son nueve y cuarto ok este vámonos con un par de preguntas más para irnos al pool 3 ok víctor y cierro con nicanor ok bueno de pronto pues como hacer claridad aquí que de acuerdo al trabajo que nosotros hagamos de acuerdo a las capacitaciones que nosotros tengamos de acuerdo a lo experto que seamos en el manejo de nuestro negocio así mismo vamos a transmitir claro si yo le transmito a una persona y esa persona compra 100 paquetes de entrada son 100 dólares que yo ya me gané exacto entonces es eso es es capacitarnos nosotros para que a las personas que vamos a invitar le demos tan buena información que de una sepan cómo va a ser el negocio y de una inviertan es correcto muy bien bueno vamos con la vamos con el que sigue ¿con quién no terminamos con nicanor pero ahorita es jose ok dale jose gracias es que tengo una pregunta o sea cómo cómo hacemos para que sea más llamativo digamos que regalamos bueno 10 10 referidos que entran con 24 con un paquete cada uno esas personas las ganancias a los 81 días pues van a ser o bueno se les va a enseñar a hacer interés compuesto a comprar los paquetes en fin pero esas ganancias se van a repartir igual que todos en los 4 pools ¿cierto? correcto entonces como las personas en este momento o la mayoría de la gente mucha gente somos inmediatistas entonces van a decir bueno ¿cuándo retiro? ¿y cómo es que voy a entonces cómo es o sea no sé cómo formularle la pregunta para que eso sea llamativo a la persona que le estoy regalando te voy a hacer una pregunta muy directa jose vale ¿qué tanto quieres tu negocio? yo lo amo yo estoy comprometido con esto de acuerdo ¿a qué gente quieres en tu negocio? gente que que quiera también que que se comprometa y que quiera ganar bueno a esa gente no la vas no la si tú encuentras a esa gente no la tienes que convencer de nada si tú te vas buscando personas que nada más están pensando ¿cuándo voy a retirar? te vas a meter en un problema sí o sea de verdad háganme caso mira eso es una gran ventaja es una maravilla de este sistema por lo que no es un multinivel ok porque porque yo fíjate yo he publicado y quien me ha contactado es te voy a regalar un voucher así 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 yo Pedro en lo personal a las personas que evalúo para darles ese voucher es alguien que sí quiere hacer el negocio alguien que sí lo vea y que sí lo quiera ¿por qué? porque para mí ese voucher de 24 dólares es muy valioso no lo estoy regalando por tirarlo a la basura claro que quiero que esa persona lo desarrolle y es lo que tú decías lo regalado no se valora entonces lo que yo entiendo de hecho ya me pasó con alguien con la persona que me invitó a hacer este negocio me dijo que día y como y me están preguntando que le estoy regalando a un voucher a alguien y me está diciendo que cuando retire le dije no vaya a meter a esa persona por nada en el mundo como le ocurre que es que le está regalando algo y ya está pensando cómo va a retirar algo que ni siquiera ha empezado entonces lo que yo lo que yo pienso y pues es mi opinión es comentarle a las personas le estoy regalando está haciendo un regalo pero esto es un negocio a largo plazo ¿va a ser tan inmediato o tan rápido como tú lo quieras hacer y que tanto tú siembres para poder después cosechar tenemos que tenemos que trabajar mucho con nuestra mentalidad en cómo vamos a trabajar esto acuérdense esa historia que yo yo platicaba cuando Soraya me invitó a este negocio y yo no le hacía caso yo decía un negocio de dos dólares no manches yo necesito lana necesito que esto se mueva dos dólares un negocio de dos dólares hoy me doy de topes hoy digo wow o sea cuánto puede hacerse con dos dólares claro cuántas personas déjame decirte algo la mayoría de las personas que se quejan en los grupos son las que menos y me pierdo así es esto está claro Pedro decía que que después de 30 días si no se usa ese dinero el pool 2 va al pool 1 no va al pool de liquidez ¿qué es eso? para ti se pierde para toda la comunidad para todos nosotros es fiesta porque se vuelve liquidez para el family correcto gracias Pedro no hay de qué ok cerramos con Nicanor cerramos el pool 2 adelante Nicanor buenas noches bendiciones para todos mira esto dos cositas muy prácticas del pool 2 yo le envié incluso a Pedro el cuadrito que conversamos que días yo cuando regalo ¿cómo? el domingo el cuadrito del rendimiento de un voucher exacto cuando yo le regalo a alguien le digo mire yo le voy a regalar esto pero con la condición de que sea un ahorro para un año si usted quiere invertir entonces le enseño el proceso cómo reinvertir si no es una reinversión para que en un año usted saque y como compartíamos que días un voucher un solo voucher en un año haciendo reinversión y aplicando todas las herramientas que tenemos en los diferentes pools nos da más de 12 mil dólares un solo voucher y yo a esto le he dedicado horas de trabajo es correcto horas de trabajo entonces un voucher aparentemente puede ser poco e inicialmente sí el primer yo puedo hacer la primera recompra a los 57 días pero luego de que haga la primera recompra se me vence el primer paquete a los 90 pero yo puedo seguir haciendo al final del año hecho día por día son 12 mil 652 dólares ¿y cuántos paquetes? y tiene 77 paquetes en total y puedo regalar 129 vouchers y puedo comprar un minero y medio con un solo voucher toda la proyección de un solo voucher ahí está la respuesta a tu pregunta José y ahí vemos la potencia que tiene un solo NFT o un paquete que tú regales eso ahorrándolo yo le digo mire yo le voy a regalar algo pero para que lo ahorres cierto sobre todo a familias que tienen niños y es más si no sabe cómo administrarse yo le ayudo a administrar y también tengo un cuadrito que dice del pool 2 del manejo del pool 2 y con 1700 dólares necesito 55 personas porque en porcentajes no siempre uno más uno es igual a dos es correcto un 1% no es igual porque yo primero retiro mis 24 dólares luego el 1% de 76 si estamos hablando de 100 dólares luego otros 24 y así sucesivamente o sea para 1700 dólares solo requiero 55 personas es correcto era el 2 puntos que quería hacer fíjese yo estaba mentalizado yo estaba mentalizado a 100 personas por cada una de las cuentas que yo manejo porque mi esposa tiene cuentas mis hijas tienen cuentas mi madre tiene cuentas mis trabajadores tienen cuentas y yo estaba pensando 100 personas para para retirar para poder lograr sacar el pool 2 pero además para que se genere una 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 ganancia grande para cada una de las cuentas de ellos y 100 personas o sea por el amor de Dios antes decías es que ¿quién le voy a vender? oye ahora tienes que vender tienes que regalar pero hasta para regalar hay que tener suerte entonces bueno gracias Nicanor gracias José gracias a todos esa tabla está muy buena Nicanor vamos a vamos a este a compartirla ok vámonos al pool 3 que es el stake ok lo que hemos dicho nos paga un rendimiento anual de un 4% pagado diariamente a nuestro pool 1 diariamente significa 4 entre 365 es un .01% en FT en family tokens directamente al pool ok y acuérdense que este pool diariamente se alimenta con cada de cada uno de tus paquetes va a mandarle 50 centavos todos los días todos los días todos los días cada uno de tus paquetes los los que empezamos desde julio tenemos más de 100 paquetes fácilmente tenemos más de 100 paquetes entonces 100 paquetes son por .5 son 50 dólares al pool 3 haciendo stake ok este pool también nos funciona también nos sirve para obtener la tarjeta acuérdense va a ser algo muy interesante oye como la obtengo hay que tener 3 mil dólares hay que meterle 3 mil dólares de donde de mi pool 1 o de mi metamaster ok teniendo 3 mil dólares aquí en staking entonces ya podemos aplicar para la tarjeta de la tarjeta cripto ok oye cuando se va a dar la tarjeta no sé todavía ok pero pero así va a ser listo y este pool no hay mucho que hacer todo lo que caiga ahí se queda en staking al menos una ok vámonos a preguntas Juan adelante buenas noches mi estimado hola Juan que tal si ya tocó el tema de la tarjeta todos los beneficios indicó en antes que servía que llegaba para Crypto Family de verdad y ahora como va a ser la tarjeta Visa se irá para Visa o llega para Crypto Family no te entendí la pregunta Juan digamos yo tengo la tarjeta al momento yo lo deposite de mi pool uno a la tarjeta los beneficios van para Crypto Family o para la tarjeta Visa los beneficios mira la tarjeta la tarjeta que no estoy seguro si es Visa o Mastercard pero bueno la tarjeta se va a alimentar para que tú puedas gastar tu pool uno si esa es la pregunta creo que ok espero haber contestado la pregunta de Juan con quien seguimos con Adrián 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 hola que tal buenas noches como estamos gracias muy simple la pregunta los que ya tenemos en este momento más de tres mil dólares en el pool tres estaríamos habilitados a recibir esa tarjeta o hay que agregarle aparte más tres mil si yo pensé lo mismo dije chido ya logramos ya logramos aplicar la tarjeta no hay que aventarle tres mil dólares en nfts a la tarjeta para para dejar en staking tres mil dólares pero específico para la tarjeta y y bueno continuando con eso lo que ya está en este momento lo que ya hicieron la división y pusieron dividieron por cuatro y pusieron en cada pool la misma cantidad dentro de lo que es el pool tres eso va a quedar ahí si eso ahí se queda un año y de ahí y te va a generar .01 diario o si y de ahí después del año se va a pool uno directo directo sin escala en este caso lo que supongamos que comience todo que se fecha primero de marzo a partir de ahí el primero de marzo del 2024 eso va a pasar a pool uno correcto así es bien perfecto muchísimas gracias pedro cine y todos los que están ahí colaborando gracias gracias un placer de nada aiza adelante aiza castillo adelante buenas noches una una pregunta si si tenemos la obtenemos la tarjeta me escuchan si si obtenemos la tarjeta el retiro que podemos efectuar es mil dólares que tengamos en en el pool uno se pueden mandar directos a la tarjeta los mil dólares y se pueden gastar el mismo día que se manden por decir algo es correcto ahí no vamos a estar supeditados al 9.9% diario buena buena pregunta no lo sé yo pienso que no porque porque ya estás usando la parte del ecosistema pero y obviamente seguramente nos van a cobrar algún fee pero te pediría que ahí sí déjame que esto se dé y y sepamos bien cómo va cómo va a funcionar todavía no sabemos exactamente cómo ok ahora los tres mil dólares que ponemos en el pool tres para obtener la tarjeta van a estar durante cuánto tiempo durante eso yo tengo entendido que es el tiempo que tú quieras que estén ahí este o tienen que estar al menos un año en staking no estoy no me queda perfectamente claro todavía cuáles van a ser las reglas del juego con la tarjeta ok los 50 dólares que se van a pagar para que nos envíen la tarjeta se van a poder tomar del pool uno o vamos a tener que pagarlos por fuera yo tengo entendido que se pueden tomar el pool ok pedro muchísimas gracias por tus respuestas un placer un gusto ángeles adelante hola perdón bajé la mano porque bueno lo que preguntó la compañera eran las dudas que yo tenía solamente me quedaba nada más de que los tres mil dólares que pondríamos en staking aparte de lo que tendríamos en ese pool por un año ese tres mil no generaría ningún interés sería nada más el derecho a tener la tarjeta yo pienso que si generan pero pero tampoco me queda perfectamente claro pienso que si generan porque los estás poniendo en staking y el staking justamente es el que te genera el 4% entonces se supone que sí yo creo que sí pero no no estoy totalmente seguro perfecto y aquí pues si ya no tendríamos que mandarlo a metamax sino directamente a la tarjeta es correcto yo me apelo porque ya salga la saque así es gracias nadie quiere ok seguimos gabriela adelante otra vez otra pregunta por ejemplo si en el pool 3 tengo mil dólares eso se me van a convertir en ft en este caso si está un dólar serían mil ft así es correcto ahora pasa un año voy a seguir teniendo esos mil ft al costo que sea en ese año ya sea que baje la moneda o que suba o que suba bendito dios que suba ok de acuerdo igual pasaría por ejemplo en el pool 1 si ahorita uno retira y baja la moneda pues esos mil dólares nos van a bajar de precio no van a seguir siendo el dólar mira ese es el miedo de todos justo te diste cuenta del mensaje que mandaron hoy bastante largo y bastante atinado y bastante cierto si si lo escuché si lo leí finalmente si nos pagan en family tokens y el precio del family token se va al suelo el dinero se nos va al suelo ok pero hay demasiados mecanismos que están pensados y diseñados para que no se vaya al suelo esperemos que todo funcione y eso también va a depender mucho de nosotros del movimiento que le demos a todo el ecosistema todos queremos que la moneda suba en la hora que baje ok si si pues muchísimas gracias con gusto en si hermano Antonio Rubio este ya con esto acabas por así decirlo en la capacitación verdad porque ya estás en los tres pools los cuatro no falta el cuarto Antonio adelante si este no pues parece sí que ya está respondida nomás que estaba ahí confundido un poquito o sea que los tres mil dólares es para obtener la tarjeta verdad así es es como para dejarlos en fondo por la tarjeta pero ok si si yo tuviera unos veinte mil pago puedo puedo mandar tres mil y lo demás ponerlo en la tarjeta es correcto ok eso era todo nada más que pones tus tres mil del pool uno acuérdate si ponerle el pool uno tres mil y lo demás depositarlo lo del resto depositarlo a la tarjeta así es bueno muchas gracias no hay de que bendiciones a todos gracias bueno José Roberto adelante adelante José que tal buenas tardes nada más la pregunta es si al final del año se va a retirar el total que te genere tu capital más tu rendimiento o solo el rendimiento no el rendimiento se te va diario al pool uno si tú tienes aquí el día primero de marzo mil dólares el día primero de marzo del siguiente año vas a retirar mil dólares pero esos mil dólares te estuvieron generando todos los días el punto cero uno directo a tu pool uno a tu pool uno a tu pool uno las ganancias van diario a pool uno ok gracias no hay de que con gusto Eduardo adelante buenas noches buenas noches si me escucho si adelante cómo se va a establecer una situación en cuanto a si una persona lamentablemente llega a fallecer y cómo va a ser esta cuenta por parte de un familiar que la pueda recuperar no lo sé yo creo que es con soporte y tendrá que mandar la documentación que en su momento le pida yo creo que sí yo creo que así va si así lo dijeron Pedro si va a ser heredable pero se tiene que demostrar con documentación que se va se va a pedir ok muy bien muchas gracias nada de que listo pues terminamos con Lucio no si Lucio adelante hola buenas noches bendiciones a todos gracias bendiciones Lucio adelante nada más una pregunta bueno digo no es que si van a pagar que día van a pagar nada más era para saber cuando pagan cuando dale este más que nada es como cuando tú calculas que vaya se vayan a hacer las reinversiones yo yo creo que va a suceder después del viernes yo creo yo lo creo entonces que sugiero que cada quien sabemos cuántos paquetes tenemos yo así lo voy a hacer eso es el título personal todos mis paquetes voy a guardar mis 12 dolaritos para renovar todos mis paquetes incluso dentro de mis cálculos tengo aumentar mi haber de paquetes si yo tengo 100 paquetes voy a dejar este la cantidad necesaria para renovar a 12 dólares esos 100 paquetes y además subir otro tanto en cantidad de paquetes sí pues sí lo más conveniente es correcto así es gracias Pedro era todo un placer bendiciones gracias bendiciones entonces vámonos al pool 4 que es el creo que es el pool que más me gusta no sé por qué no sé si se corte este ha sido como mi este ha sido como mi bebé si andaba bien andaba por aquí Raúl Ligas también Raúlito Ligas es nuestro bebé y no nos hemos casado tú y yo no sé si aquí sigue Raúl bueno pool 4 son los mineros que tanto nos hablaron cuando nos vendieron el proyecto ¿se acuerdan? en lugar de que tú se vaya una laptop a tu casa y ahí desde ahí se conecta internet todo lo que nos habían dicho bueno ya no va a ser así esto cambió sin embargo funciona muy similar cada minero cada máquina de minería ok vale 2 mil dólares cuando tú juntas los 2 mil dólares este te genera 10 dólares diarios directo a pool 1 ok durante 5 años oye no me alcanza para los 2 mil dólares bueno puedes ir comprando fracciones de 20 dólares pero genera solamente cuando completas el minero esto es para que no se te pierda el saldo entonces si tú tienes por ejemplo 50 dólares bueno pues vas y y compras 2 fracciones y luego desde tu pool 1 le avientas otros 10 dolaritos para que tengas los otros 20 para que sean 60 y y usas los los las 3 fracciones de 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 minero ok y esto así ¿cuántos puedo tener? todos los que tú quieres todos los que te dé tu saldo ok durante 5 años y ha sido fácil necesitar ¿dudas? estamos con estamos con Fernando Fernando ok adelante buenas noches ¿me escuchan? sí adelante Fernando fuerte claro Pedro ante todo gracias por esta capacitación porque creo que es súper necesaria gracias segundo una duda dijiste comprar el minero o alquilar es ah bueno ¿cómo le quieres llamar? sí normalmente yo diría que es alquilar porque pues el minero es de de la empresa sí digamos digamos que lo alquilas 5 años ok correcto 5 años son tuyos no era esa aclaración simplemente gracias no de qué Gaby adelante Gaby 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 ahora sí ya el micrófono me quedó una duda en el me parece que en el penúltimo Zoom que tuvimos con el señor Nebolla se le preguntó que cuántos años íbamos a tener el el minero en la pool 4 y él dijo dos años cosa que a mí me causó este pues inquietud porque en el white paper dice cinco años él dijo que eran dos años entonces quizá o se confundió o se o pues ya cambiaron las reglas puede ser pero por lo pronto me apego al white paper ok perfecto muchas gracias nadie que ok sigue Oscar buenas yo más que todo quería generar una pequeña reflexión esto está muy interesante y muy bueno yo dentro de estas inversiones y estos manejos que vamos a tener sería tener bastante inteligencia financiera y buena capacitación y les agradezco todo este proceso que estamos teniendo que nos hacía falta y y yo dejo esta inquietud qué tan interesante es coger del pool 1 comprar paquetes o sea paquetes que son de 24 dólares para que nos dé rendimiento de 2 dólares a partir de los 9 días o hacer unas inversiones en el pool 4 o en el pool 3 cuál es más rentable mira al final del día acuérdate que todos tus paquetes van a ser inversiones en los otros 3 pools porque se van a dividir ok ahora qué voy a hacer yo qué qué va qué va a hacer Pedro acuérdense lo que dijo Soraya hace rato es bien interesante lo que cada quien haga debe ser su propia decisión y su responsabilidad ahora qué va a hacer Pedro yo voy a renovar todos mis paquetes de 24 dólares renovar voy a aumentar mis paquetes ¿por qué los voy a aumentar? porque yo no me esperaba que la renovación fuera a 12 dólares yo pensé que la renovación iba a ser a 24 ¿qué sucede? ya me dio más margen entonces voy a comprar otro tanto de paquetes aunque sea a 24 y además voy a calcular por ejemplo si yo tengo no sé 2.600 dólares en pool 4 ah bueno pues de mi pool 1 le voy a aventar otros 1.400 dólares para completar otro minero más ok o sea mi primera mi mentalidad ahorita es sí ciertamente retirar porque porque necesito recuperar la inversión de lo que ya le metí pero mi mayor interés lo dije siempre en los grupos es que esto funcione y esto arranque y esto empiece a caminar esto es lo que va a hacer que esto empiece a caminar si yo vengo y retiro todo además de que me acabo la liquidez pues me lo voy a gastar inevitablemente y invariablemente me lo voy a gastar y seguiremos entonces con la mentalidad de deuda con la mentalidad de comprar y de gastar y no sé qué y esto finalmente es una inversión que se apega a las reglas con las que iniciamos esta capacitación con responsabilidad y con cuidado y pues nada nos garantiza que mañana esto no se acaba pero por lo pronto como todo negocio hay que que apostar de manera inteligente ok no sé si contesté Oscar pero eso es lo que yo voy a hacer invertir en pool 4 renovar mis paquetes y a pool 3 y a pool 2 lo que vaya lo que se vaya generando perfecto Pedro realmente lo que tú nos estás informando y capacitando es excelente está muy bien gracias hay que partir primero de la renovación es que renovar todos sus paquetes que tengan para efecto de que ese rendimiento de los 2 dólares diario efectivamente nos dé dado a que va a salir a la mitad exacto un buen beneficio aprovechemos eso aprovecharlo correcto pero cuando estamos comprando estos paquetes de invertir los 4 los 24 dólares ¿cuál beneficio me da más en determinado momento yo compro estos paquetes de renovar paquetes o mirar a ver cuánto me da un 4 ahí te va te da más ganancia los paquetes te dan más ganancia pero la ganancia se divide en 4 pools y el y el minero no el minero te manda 10 dólares diarios directo al pool eso es lo que hay que sopesar y eso ya será una decisión de cada quien esa corre y hay que estudiar esa finanza si hay que ver por lo pronto muchos ya tenemos cierta cantidad como para comprar mineros hay que hay que completarlo gracias Oscar muy amable vámonos con José Roberto mano quien sigue si la la minería se va a comprar con la cantidad que tengas en tu pool 4 no es alimentarla del pool 1 es lo que tú con lo que tengas en tu pool 4 de ahí lo compras si y puedes alimentarlo del pool 1 también eso es de ley o sea el pool 1 es para alimentar cualquiera de los otros tres pools mi pregunta es esos 2 mil dólares si yo tengo esos 2 mil dólares en mi pool 4 tengo derecho a comprar un paquete de mineros así es ok listo sigue José sí José ya está activado su micro adelante gracias si yo no tengo si no un ejemplo tengo mil dólares no me alcanza para los 2 mil para comprarle necesariamente hay que comprar fracciones de 20 sí ahí dividirías mil entre 20 y eso son la cantidad de fracciones que vas a lograr comprar ok Pedro gracias sigue Adrián si casi la misma pregunta que hice antes en el pool 3 pero creo que la hizo el compañero anterior si yo tengo en este momento tengo más de 2 mil dólares automáticamente puedo comprar ya un un minero correcto no es necesario alimentar digamos poner el 2 mil extra no digamos mira digamos que tienes 2025 ok ok vas a comprar un minero sí y una fracción de minero de 20 dólares bien el minero empieza a generar como habías dicho automáticamente o a 24 horas así es y la fracción la fracción no empieza a generar hasta que se complete el minero hasta los 2 mil así es perfecto no es retroactivo nada de eso digamos no 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 es retroactivo ni nada en cuanto cumplan los 2 mil los 2 mil ahí empieza a generar ok dale gracias la diferencia es que no los pierdes esos 2 mil ya al al tener tú una fracción ya no se van al pool de liquidez en este ejemplo en este ejemplo estos 5 dólares son los que están en riesgo yo por ejemplo le mandaría del pool 1 le mandaría 15 dólares para que estos se conviertan en 20 y compre otra fracción bien pero eso tiene que pasar 30 días para que se vaya sí claro al pool de liquidez exacto bien porque bueno recordemos que se va a estar alimentando todos los días también así es así es debe haber yo pienso que va a haber un contador de una de una que te diga esta cantidad de dinero se te vence tal día esta cantidad se te vence tal día o sea es bien compleja la programación de todo el ecosistema porque son muchas es mucha información la que nos tiene que dar sí sí y bueno algo más o menos parecido teníamos en el en el 1.0 digamos o sea con el tema del almanaque ahí que te iba mostrando y bueno sí en este caso va a ser un almanaque por cada pool digamos algo por el estilo algo así todavía no me queda claro cómo lo van a mostrar porque apenas están con eso si se dieron cuenta el exabrupto de hoy donde donde todo el mundo se nos disminuyó el saldo y demás pues son pruebas que están haciendo todavía con el sistema creo que ya volvió sí sí ya volvió se volvió pero por lo pronto muchos lo hicieron en parte sí 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 la última la parte gráfica lo que se ve lo de menos lo que importa es que atrás en el atrás digamos funcione bien es correcto así es dale gracias chicos muy bien nadie que gracias sigue Ale Valtierra Ale adelante puedes activar tu micrófono Ale a la una ya buenas noches ¿me escuchan? hola Ale buenas noches adelante buenas noches mi pregunta es si hay un límite de mineros que una persona puede adquirir o sea si una persona tiene en el pool 4 100 mil dólares supongamos ¿puede adquirir todos los posibles? es correcto ok y otra pregunta si una persona saca todo lo del pool 1 y se queda sin sal sin un solo paquete activo pero compró mineros de todas maneras ¿podrá estar adquiriendo la ganancia o tendrá que tener paquetes activos en el pool 1? no es necesario si sacaste todo el dinero y no renovaste paquetes y te quedas con los puros mineros recibirás la ganancia de los puros mineros trabajan independiente ok y tengo una pregunta que yo creo que es muy importante del pool 1 te comentaste que se puede retirar todo lo del pool 1 sin tener la el 100% a Metamask otros wallets sin tener la la multa que que ponen es correcto ahorita vamos para allá entonces bueno entonces ahora mi pregunta es ya teniendo todo en Metamask a la hora de cambiarlos a USDT o a la moneda que uno los vaya a retirar es donde solo puede cambiar el 9.99% es correcto déjame llegar al tokenomics ahorita te lo explico a detalle porque si ahí mucha gente está bien confundida cuando por lo pronto quédate con eso del pool 1 a tu Metamask el 100% sin sin penalización ok muchas gracias listo no hay de que sigue iPhone adelante iPhone iPhone hola 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 si fuerte y claro ok este si bueno la pregunta que tenemos acá es que que va a suceder con el lo que va a estar en el pool 4 después de los 5 años que va a suceder ya vaya se vence se caduca se que perdón se caduca seguramente se caduca solamente va a expirar y ya hay que hacer la nueva inversión y todo y todo va a comenzar como de cero es correcto ok ok solamente gracias multiplica 365 por 10 por 5 por 5 ok si ahí va a estar la ganancia listo ok gracias bye adelante Reyes si es la pregunta que iba a hacer la chica pensé que era el Paul también como el 3 no es se pierde aquí en este caso en el 4 no se pierde porque ya te dio cuánto a ganar en 5 años bueno aparentemente sí no aparentemente no efectivamente bueno entonces 10 365 por 10 son 3650 por 5 es más de lo que costa el pool el minero 3650 bueno si esa era la duda que tenía y del pool 1 entonces si podemos sacarlo todo todo bueno muchas gracias vamos por allá ahorita sigue Nicanor adelante Nicanor una cosa una cosa son los sistemas de manejo de uso que hoy hoy en día son dos dos billeteras cierto Metamax y True Wallet pero otra cosa son las políticas con que se generó el family token y el 9.9 están dentro de las políticas de generación del family token o sea que yo no creo que por más de que tengamos tarjeta estemos exentos de ese 9.9 es probable política de la moneda como tal no el sistema de gasto es correcto es correcto por eso ahí yo yo les sugiero no comamos ansias dejen que salga y veamos a ver cuáles son las las porque mira hay otra situación por ejemplo estamos hablando de que la comunidad eh traigamos eh comercios que acepten como medio de pago family token entonces es muy probable que ese family que esos comercios estén en una lista blanca y lo que tú consumas en el comercio esté esté exento del del 9.9% o sea eso tiene que ver cómo se comporta toca esperar que llegue y que puedan modificar esa política de la moneda del family token si si pueden porque porque en listas en listas billeteras en en lista blanca ah perfecto muchas gracias ya está listo terminamos por 4 con Perla Ledes adelante Perla hola buenas noches hola buenas noches nada más una pequeña aclaración ahorita que la que una persona te preguntaba que qué convenía más tú hablabas de que el minero da 10 dólares al día mientras que un NFT nos da pues una cuarta parte no de los 2 dólares pero yo un cálculo matemático donde con 2 mil dólares yo aproximadamente compraría 83 paquetes vámoslo dejando en 80 80 me da en teoría 2 dólares por día serían 160 dólares pero sólo una cuarta parte se va a mi pool 1 o se hace 40 dólares quiere decir que 2 mil dólares me dan 40 dólares al día cuando un minero 2 mil dólares me da 10 ¿no? pero mira es que volvemos a la precesión que hablaba yo en el inicio aunque se te divide en cuatro los otros tres como quieras de alguna manera te genera esto esto comprendamos algo si se hizo esta división fue para que todo el ecosistema sea sostenible entonces entonces finalmente todos vamos a tener en algún momento saldo en pool 4 para comprar mineros porque los mineros acuérdense que es lo que alimenta todo nuestro sistema la minería en la nube que finalmente este esto es el que va a alimentar el pool 4 es el que va a alimentar todo el sistema ok no yo lo entiendo perfecto yo estoy feliz aunque me dividan en los cuatro pools no importa yo nada más hablaba de que rinde más y yo en mi percepción personal creo que rinde más ahorita en el 1 porque el 1 me va a dar digo en los NFTs perdón en los de 24 dólares me va a dar 40 dólares esos 2 mil dólares incluso puedo hacer interés compuesto mucho más rápido con 40 dólares que con 10 es que y además tienes tienes esta relación tienes una relación 2 dólares ajá contra o sea con mejor dicho 24 dólares correcto esa es tu relación y en el otro tienes 2 mil dólares contra 10 entonces esta relación es mayor si es más rentable como tal ok muchas gracias buenas noches muy bien chicos vámonos entonces a lo último pero no por ser lo último es lo menos importante aquí quiero que todos me pongan mucha atención lo compartimos en algunos grupos en los grupos muchas veces y aquí se nos pierde un poco la perspectiva y esto que es el el tokenomics es lo que va a sostener nuestro family token ok vamos a empezar vamos a empezar por el principio dijera de tu pool 1 puedes remandar a metamask o a trust wallet el 100% sin penalización tú puedes retirar todo lo del pool 1 hacia tus billeteras 100% pero siguen siendo en FT sigues teniendo family token ok hasta aquí ¿está claro? si no hay manitas levantadas quiere decir que está claro ok ahora cuando yo compro family tokens me van a cobrar un 3% de fin de comisión invariablemente ok entonces ¿qué quiere decir? que si yo compro 100 FT me van a llegar a la billetera 97 porque 3 por ciento al momento de comprarlo se van a la comisión y se va a distribuir de la siguiente manera de esos 3% 2% va al pool de liquidez y punto 5% y punto 5% marketing y desarrollo y donaciones ok esto es cuando compro ok ¿dudas en la compra? no hay manitas levantadas sale venta ¿qué es una venta? si yo le mando de mi Metamask a Sydney 100 family tokens a su Metamask si yo le mando a Sydney fíjense no los vendí si yo nada más le transferí 100 FTS a Sydney le van a llegar 94 6 se van a 6 se van a quedar aquí si yo cambio 100 FTS por BUSD bueno yo debo hacer mi cálculo sobre sobre 94 ok porque 6 o sea el 6% en la venta o en la transferencia o se van a distribuir de esta manera ok hasta aquí vamos bien ¿dudas con la venta? oye nada más aclarar a esto todavía hay que sumarle el FII a cualquiera de los dos si si por supuesto buen punto ese el FII o más bien dicho se llama GASFI porque así se llama conmigo lo calcula Metamask otros wallet y esto es cobrado en BNB y eso lo cobran ellos dependiendo del tipo de token no es un porcentaje fijo eso depende mucho de cómo fue creado el contrato inteligente depende mucho del acuerdo que hayan llegado con esas con esas exchanges y depende mucho de la liquidez depende mucho del uso exacto no sabemos exactamente cuánto va a ser pero una de las correcciones del contrato viejo al ahora completo nuevo eran los gas fee elevados que hubo en su momento esto es interno esto es para cuidar esto que estamos hablando este porcentaje de venta esta es comisión esto es por venta y compra si se dan cuenta cuando tú los vendes 1.5% de lo que tú vendiste cambiaste o transferiste se quema qué quiere decir que si el supply eran 16 millones de 16 billones de tokens bueno el 1.5% o sea 1.5% si hablamos de esta operación de 100 family tokens bueno 1.5% family token se va a quemar el quemado quien quien quiera saber algo un poquito más del quemado del burning en tokens póngalo en google hay muchísima información de 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 qué pasa el quemado es destrucción de un token para cuidar precisamente el supply o el circulante y para cuidarlo en liquidez otro porcentaje se va a arbitraje el arbitraje es otra billetera de de inversiones que tiene el tokenomics o que tiene la moneda para generar ganancias y cuidar la liquidez del mismo y 1% se va directo al pool de liquidez ok estos 2 y este 1 se van a cambiar y se van a cambiar y se va en yo tengo entendido que se va a BUSD en el pool de liquidez para darle fuerza y que tú puedas hacer tus intercambios de manera ok y ya el 1.25 para marketing y 0.25 para boniciones así es como se distribuye en la venta hasta aquí bueno ya veo una mano levantada Micanor si quieres abre abre tu micro vamos con dudas si alguien más tiene dudas con este hay una una pregunta cuando por ejemplo yo le doy a alguien un voucher pero él dice no yo quiero tener 10 paquetes más o 10 familia NFTs yo se los puedo vender se los puedo dar desde el pool 1 o desde la billetera y eso figura como venta o va como lista blanca sin costo va como listado blanco si tú lo transfieres directo a la billetera de CryptoFamily de CryptoFamily si si tú si tú lo tienes en tu Metamask sale el Metamask si y de ahí si porque no puedes de tu pool 1 al pool 1 de esa persona no puedes tienes tienes que haber obtenido el Metamask y de ahí mandarlo al 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 pago o al pool 1 de tu Metamask pero esta billetera de de CryptoFamily va a estar whitelisted ah perfecto muchas gracias si aclarar otra cosa esto es nada más el movimiento de Family Token todavía no no ha tocado Pedro la conversión a BUSD esto es nada más de venta de Family Token es correcto por eso por eso en el ejemplo dije si yo le paso a Sydney 100 Family Tokens esto es lo que yo voy a pagar de comisión si yo le compro a CryptoFamily 100 Family Tokens me va a cobrar 3% de obtención ok vamos con Félix Rojas tampoco tiene que ver con Pancake Swap no hemos llegado al intercambio ok adelante Félix que tal buenas noches señor Pedro buenas noches feliz otra vuelta de verlos a todas gracias quería preguntar sobre el pool cuando por ejemplo nosotros acumulamos cierto porcentaje por ejemplo usted acumula unos 10.000 Family Tokens en esta billetera y de si ahí hay personas que quieran ingresar nosotros es como podríamos monetizar de ahí recién eso o cómo se podría hacer eso es una pregunta es correcto tú bajas de tu pool 1 tú bajas de tu pool 1 a tu meta más y de ahí les pagas a ellos podría ir como monetizar algo así en vez de estar comprando ya la otra era mandaron algunos comunicados en el grupo donde decían que tenías que mandar a su aporte algo de cuenta cero creo eso no lo entendía muy bien el Pedro pues ya explicamos no 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 voy a explicar eso en este momento porque estoy con tokenómicos ah ok ya gracias no de que discúlpame pero pero me salgo me salgo de lo que estamos ok sigue Adrián adelante Adrián si Pedro no sé si tiene que ver o no pero creo que más o menos en definitiva antes en el en la versión 1.0 teníamos la opción de poder comprar paquete para otro para un referido o no con solamente con el número acá va a haber esa opción o si o si va a haber que sacar y volver a a ingresar digamos si no no va a haber hasta donde yo sé no va a haber esa opción y si tienes que sacarlo acuérdate que bajarlo a tu metamask no te cuesta nada y meterlo otra vez desde tu metamask hacia cualquier billetera de de crypto family tampoco te cuesta nada está y también puede y esa no está topada esa está en una lista blanca bien ni 3% ni 6% no ahí no no hay nada de nada ni BNB tampoco no ni en BNB tampoco bueno no sé en BNB yo creo que sí en BNB yo creo que sí claro que es la ganancia de metamask digamos es correcto así es ok gracias ok Luis adelante Luis adelante Luis Luis a la una bueno no se le puede abrir el audio este estoy intentando yo también Sidney ya le ya le diste no sigue cerrado ya lo abrí ya lo abrí creo que alguien lo abría y Luis lo cerraba sí don Pedro cómo está Bea y buenas noches para todos buenas noches la pregunta mía es para la pool 3 ajá que yo no he entendido muy bien lo de la pool 3 a ver esa es la única que no tiene no tenemos que tener movimiento con ella ella hace todo solito es correcto esa le tenemos que hacer movimiento no ninguno solito nada más meterle meterle family tokens cuando quieras meterle o ahí o ahí están los family tokens y listo nada más y ahí están y ahí van a estar porque tus paquetes mandan 50 centavos cada uno a ese a ese pool y solito solito pero a lo la los dólares se convierten en paquetes allá entran es paquetes sí es correcto te generan tus dos dólares tus dos dólares que te genera diario se dividen en cuatro son 50 centavos transformados en family token que diariamente se van a tu pool 3 de cada paquete de cada 24 dólares de cada paquete perfecto porque los demás tienen tenemos que tocarlos para trabajarlos cierto es correcto es correcto así es le agradezco mucho don pedro muchísimas gracias con gusto sigue sigue ricardo adelante ricardo hola buenas noches soy marta la esposa de ricardo otra vez bien gracias mira mi pregunta específicamente es esto cuando vamos a pasar el saldo del pool 1 el 100% el día que nos corresponda tenemos que tener BNB para recibirlos para recibirlo no para venderlo sí verdad para venderlo cambiarlo para cualquier movimiento estoy yo pensando que tengo todas las billeteras porque yo manejo la de mi mamá la de mi papá la de mi hermano la de mi esposo y la mía pero no les tengo BNB sino solamente a una que es donde pagué los 10 dólares y me tocó volverlos a pagar porque como le pagué como a 25 personas los 10 dólares no sé cuál era y me tocó volver a pagar todas las todas las los 10 dólares ¿por qué hiciste eso Marta? porque 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 me estaban pidiendo en la que colocar el el ¿cómo es que se llama? el el si el no sabía de cuál por lo menos no sé cuál era la de mi esposo no sabía cuál era la de una persona que yo referí entonces me tocó cuando vuelvas a tener déjalo ya lo hiciste ya lo hiciste ya lo he hecho ya está cuando vuelvas a tener un tema así contáctanos para eso estamos para eso sí estamos no pues yo volví y pagué porque el susto ya ya lo hiciste me falta me falta solamente una niña una sola persona que a ella no le he vuelto a pagar bueno contáctame en privado yo te digo qué hacer sí dale bueno gracias ya está ok ok mandé como dato nada más para todos los que tenemos Metamás y tenemos más de una cuenta abierta cada cuenta es independiente así que si tienen 10 cuentas a las 10 cuentas tienen que mandarles BNB cada una tiene que tener BNB no no es que la cuenta principal es la que debe de tener BNB si van a mover dinero de cualquier cuenta esa cuenta tiene que tener BNB independiente de los otros igual con Trust Wallet Sidney también aplica exactamente lo mismo ajá exactamente funciona igual o sea cada cuenta tiene que tener su propia cada cuenta es un carro pues para que comprendan y el BNB es la gasolina al carro oiga pero si mi carro comparte gasolina con mi esposa ok adelante Johnny Pedro hermano cómo está bien gracias mi hermano cómo estás saludos Sidney saludos a todos los que están por ahí pero lo que tocaste ahorita de la Wallet en la de True Wallet la otra mi duda de mi de mi de mi de mi de mi de la True Wallet puedo abrirle también la de mi la misma cuenta mía dice que se puede sacar otra puedo sacar como una una te dan una raíz pues de de mi puedes abrir varias cuentas de tu de tu cuenta matriz de de True Wallet puedes abrir más billeteras y son números diferentes así que de ahí los puedes manejar todos en cualquiera las dos tanto la True Wallet como la Metamask no si es correcto cuántas abriste tú Sidney una vez 30 yo ahorita llevo 30 Metamask y True Wallet alguien dijo por ahí que el límite son 20 no me consta porque no uso mucho True Wallet y no he hecho más que como 4 o 5 cuentas pero pues digo es cuestión de probar claro ahora es por celular es por si tienen dos celulares pues cada celular puede tener 20 cuentas de True Wallet ok ok gracias Pedro gracias Sidney bueno Eduardo adelante Eduardo Serrano oye alguien está viendo en YouTube si hay preguntas no 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 puedo ya más bueno espero 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 que se guarde el chat y ahí ir contestando Eduardo Serrano adelante adelante Eduardo si no pasamos con Eduardo Alvarado hola ya hola que tal Pedro como estás gracias gracias y buenas noches a todos buenas noches adelante Eduardo ya cerraste otra vez está abierto ah ok el micrófono bueno mi pregunta es la siguiente tengo tengo un grupo de mis referidos en la cual yo soy la persona que le estoy ayudando a varias personas y mi pregunta es la siguiente muchos desconocen cómo es el proceso de poder intercambiar y yo les estoy ayudando en el proceso de los intercambios es decir te perdí Eduardo vuelve a repetirla por favor y del pool uno me descargan a cada propietario de cuenta en los eso no 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 te estoy entendiendo acomódate el micrófono o en esa parte ahí vale el 30% en el caso de que yo todo en el 19% ¿tú escuchaste Siden? escuché el 30% pero no no alcanzo a comprender bien lo que pregunta y es que curiosamente se ve que su teléfono perdón su audio está cerrado su micro está cerrado y no se escucha bien Eduardo si quieres no sé si me estoy escuchando la verdad se se a ver les repito brevemente mi consulta va al momento de hacer la conversión es decir si tengo Family Token de varias cuentas de varios referidos míos y si ellos quieren que yo les intercambie porque hay muchas personas que desconocen el proceso les he intentado enseñar y no han tenido esa facilidad de aprender ya entonces la pregunta es si eso es Family Token dígame perdón es que apenas va a comentar Pedro la conversión ahorita nada más es compra y venta de Family Token nada más sí pero voy al punto es de que si los Family Token el 9.99 el 9% el acumulado o sea va directamente el acumulado en la billetera o simplemente es por cuenta esa parte es la que quisiera saberla para allá voy para allá lo que te digo para apenas va a tocar la conversión ok 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 lo espero gracias ok a ver sobre lo que llamamos ahorita compra y venta dudas Eduardo Alvarado a ver voy a bajar voy a bajar las manos y si tienen dudas de la compra y venta por favor vuélvanlas a subir que ya no sean que ya no sean dudas que ya hayan contestado buenas noches adelante Eduardo no le entiendo muy bien ese detalle en cuanto a la situación del BNB el porcentaje es fijo o es dependiendo de la cantidad de del FT no no es una no es porcentaje ok la comisión el gas fee te lo calcula Metamask o Truss Wallet a la hora de hacer la operación no sabemos cuánto va a ser exactamente y no no es un porcentaje usualmente son centavos de dólar los movimientos de fee son centavos de dólar pero no son una cantidad fija y menos en billeteras frías en billeteras calientes como Binance pues ahí si dicen es un dólar de fee y punto pero en Metamask y en Tuss Wallet son porcentuales de acuerdo a lo que no es porcentual no es porcentual no es porcentual la comisión pero de acuerdo a lo que la red en ese momento está cobrando tiene tiene mira busquen les sugiero busquen en YouTube cómo se calcula el gas fee y hay una fórmula que yo la vi la entendí pero no la sé explicar en este momento pero hay una fórmula donde calculas el gas fee ahí puedes darte una idea más o menos de cuánto va a ser pero depende mucho del contrato ahora como último te van a cobrar lo mismo si conviertes o si si mandas 10 dólares de family token o si mandas 1000 dólares el gas fee va a ser el mismo no va a aumentar porque sea más dinero exacto por eso no es porcentual no yo hablaba que era porcentual en la fórmula que tú estás hablando precisamente yo lo es lo que decía yo que era porcentual la fórmula no no sobre la cantidad no sobre la cantidad ok vamos con el que sigue para pasarnos ya a lo último de la televisión acuérdense que no vamos a no vamos a tocar nada de billeteras vamos a irnos hasta este hasta este punto del tokenomics estamos todavía dentro de family token nos hemos movido a billeteras estas tres últimas manitas este se supone que son preguntas por este por envío por compra y por venta entonces estas tres últimas manitas las contestamos y ya nos pasamos a conversión ¿vale? ok Galaxy adelante Galaxy A20 adelante sí buenas noches Pedro y toda la audiencia buenas noches sí sé que no tiene que ver mucho pero es una parte que me que me preocupa y sé que muchos también tienen la la misma preocupación y es acerca del tema legal acerca de las licencias ¿cómo estamos en ese sentido? ¿cómo está la empresa acerca de las licencias y la parte legal ¿no? porque es muy importante esto sí es muy importante pero no la voy a tocar ahorita estamos hablando estamos hablando de compra y venta del token ok ok entonces gracias Arellano López Ángeles adelante ok nuevamente yo mira tengo esa duda yo soy nueva en esto eh Sidney lo he molestado mucho yo sé me he puesto a estudiar pero siempre he tenido esa duda eh entiendo que comprar pues es comprar el token de CryptoFamily yo que sé en algún como lo hicimos ahora ¿no? que tuvimos en la pre-venta pero vender ¿a quién vendo? o si no lo puedo vender o no encuentro a quién venderlo yo yo Pedro yo Pedro le paso a Sidney 100 FTS esto se considera una venta porque es una salida es una salida de mi billetera y por esa salida me cobran esto perfecto ahí les voy un ejemplo bien rápido yo no tengo Family Token ahorita pero resulta ser que quiero invertir 100 quiero invertir mil dólares para comprar paquetes entonces Pedro vive en mi mismo país y le digo Pedro véndeme mil dólares de Family Token para yo poder comprar mil dólares de Family Token en la página entonces yo a Pedro le deposito mil dólares y Pedro me va a vender mil dólares en Family Token ok o sea esto no tiene nada que ver o sea yo entendía que tengo que vender mis Family Token para yo obtener mi dinero en pesos mexicanos esa es conversión apenas vamos para allá ah yo decía bueno y si no encuentro a quién vender cómo voy a obtener mi dinero si no encuentras a quién vender simple los CFT los vas a convertir por eso Sidney habla de convertir los vas a convertir a BUSD ah ok sí ahí yo estaba confundida porque dije si no encuentro cómo voy a vender no voy a tener dinero muchas gracias perfecto de nada Johnny última manita para esta pregunta adelante Johnny 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 ajá ahí me oye creo que ahora sí otra vez Pedro que lo que estás hablando ahí del 9,9 que eso que no estoy claro en algo ok dijimos del pool 1 sale hacia el FT que está en Metamás que creamos te acuerdas hay que el dinero o sea está ahí ahora si yo lo quiero sacar de ahí como dijiste ahorita la BUSD por ejemplo el 9.9% es ahí donde se va a aplicar volumen 8 a ver a ver si a ver si comprendí estamos hablando del 9% de venta diaria de venta diaria de venta diaria máximo de venta diaria máximo de venta diaria son el 9.99% perdón el 9% que te cobran antes eso no están cobrando me perdí no es es el máximo que puedes tú vender vender transferir cambiar convertir desde tu billetera trust wallet no de los pools no vamos a hacer vamos a hacer un diagram ah porfa que no me me perdí yo tengo en el pool uno ya 100 dólares esto en FT ok pero 100 dólares claro que significan bueno vamos a vamos a hacer los diferentes vamos a hacer yo tengo en el pool uno 100 FT ok ok lo bajo completito el 100% a mi meta más ahora tengo en mi meta más 100 FT yo puedo cambiar o intercambiar el 9.9% máximo de estos 100 dólares porque esto es lo que tengo en mi meta más si yo dentro de 15 días tengo otros 100 dólares en el pool uno y a estos no los cambié y entonces vengo y bajo otra vez estos 100 y ahora ya tengo 200 ah bueno yo puedo cambiar el 9.9% de 200 FT porque es lo que tengo en mi meta más es el valor de mi billetera me expliqué eso aplica para la venta y la compra para la venta y la compra porque es el tamaño de tu billetera si aquí tú tuvieras 2000 FT ah bueno tú puedes mover el 9% de esos 2000 vaya cuánto me puedes vender ahorita Pedro cuánto me puedes vender tú de FT si tienes 200 FT 19 qué onda qué onda ingeniero no 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 me pongas hacer matemáticas mentales bueno ahorita Pedro si Pedro tiene solamente me puede vender 19 FT vale para no pasarte de ese 9% ya y también convertir a BUSD que apenas vamos a hablar de ese tema solamente puede convertir 19 FT porque tiene 200 FT para no incurrir en esto es el 30% de la penalización eso que te estaba preguntando eso que estaba diciendo yo porque te están diciendo que no podías pasar del 9.9% si Pedro me vende 200 FT a mí solamente me van a llegar 140 FT porque le van a cobrar 30% de penalización claro espérame 30% de penalización más el 6% de la venta 30% más 6% más el que te quita también el fee que te quita el metamás cuando te estás sacando todo eso no ellos no te quitan nada no metamás no te quitan nada en FT es el contrato se va a cobrar en BNB eso es el interno ya oye ¿qué te cobran primero el 6% o el 30% ah buena pregunta la pregunta es porque no es lo mismo el 30 de 94 de 194 que el 30 de 200 y luego el 6 de 140 el 6 de 200 estoy de acuerdo no lo sé ok y quién sabe si me dé cuenta porque yo no pienso vender más del 9% no pues no bueno Antonio vamos a explicar la conversión y ahorita este y ahorita volvemos contigo ¿sale? ok dale si yo tengo ahora vámonos de nuevo tengo mi pool 1 100 family tokens lo mando a metamask y en metamask tengo 100 family tokens pero ahora los quiero convertir ¿a qué te gusta decirne? ¿BUSD? sí a BUSD porque no puedes convertir a otra cosa de momento creo bueno para capitales sí no sé si UST pero bueno vamos a convertirlo a BUSD USDT no está en BNB ok ahora ¿cuánto nos van a cobrar? bueno primero que nada vas a pagar a la hora de hacer esa conversión descuéntale tus 6 family tokens por este 6% y te quedan 94 family tokens y esos estos 94 haces la conversión a esto es prácticamente dólar y vamos a pensar que cuesta un dólar BFT vas a poder recibir 94 BUSD 94 BUSD si estuviera a un dólar ok no 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 100 además de lo que tuviste que ponerle en BNB para el gasto ok esto es por conversión y ya los tienes como dólares y lo puedes mandar a Binance o puedes mandar a a donde quieras oye mande pero ese porcentaje ya está determinado por contrato en PancakeSwap y PapoCoin ¿cuál porcentaje? ¿el 6%? si ya eso está en el contrato inteligente ok de hecho te lo van a te lo van a rasurar al momento de que hagas la operación si lo digo porque mucha gente que compró en su momento en noviembre pues fueron rasurados con 14 19 20 dólares incluso por comprar la cantidad que fuera de de FTS pero eso fue gas FIMA ¿no? sí pero por eso te pregunto eso fue pero de PancakeSwap o sea si entonces 94 ah bueno bueno ya te entendí eso fue gas FIMA y eso fue porque estaba mal el contrato parte del problema que hubo ahí con estas gentes bueno ojo para todos el gas FIMA en BNB es lo que van a pagar ustedes en PancakeSwap o en PopoCoin es independiente de los 94 VUSDs que van a recibir por así decirlo sí es algo que tienes que tener en BNB en en Metamask o en Tools Wallet para que PancakeSwap o PopoCoin de ahí se cobre el gas FIMA y como último dato no sabemos cuánto BNB van a cobrar todavía hasta que tengamos los Family Token vamos a saber cuánto es lo que más o menos deben de tener en BNB después del 24 yo les digo todos ok listo vamos a preguntas Luis Ángel ahora sí preguntas para la conversión adelante Luis Luis Ángel adelante Luis Ángel a la una no quiere no quiere Luis Ángel ok Víctor adelante Víctor y nuevamente buenas noches bendiciones necesariamente para cambiar a BUS debe ser con PancakeSwap o con o con con cierto con PancakeSwap o con Pucco internamente en Metamask no se podría no porque porque Metamask está conectado a Pancake vamos a conectar a Metamask o a PancakeSwap perdón a Puccoi o a Metamask eso eso a eso listo gracias PancakeSwap o Puccoi Gaby adelante Gaby ok gracias otra vez ok entonces suponiendo que ya los BUSD los tenemos en nuestro Metamask y entonces esos BNB los mandamos a Binance los BUSD los BUSD los BUSD los mandamos a Binance en Binance este para depositarlos en México ya sea que los vendamos por P2P o lo convertimos en en algún en Litecoin o en 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 este en la XRP y ya los mandamos a Bitso correcto que conviene más ponerlos en P2P o eso es lo que conviene más yo nunca usaba los BUSD de hecho de hecho yo hice más o menos un ejercicio parecido cuando cuando los BUSD llegan a Binance venderlos directamente en P2P simplemente vas a necesitar el tipo de cambio del dólar que esté actualmente en el día por ejemplo va a ser va a ser el tipo de cambio a la a la venta entonces posiblemente esté en 18 con algo porque entre más bajo te vayas también pues más rápido los vas a vender ¿verdad? si te pones un tipo de cambio alto no los vas a vender rápido exacto ahora pasarlos a pasarlos a a este a Bitso requiere requiere de tres cosas y ahí vas a ir perdiéndole casi casi como unos 10 dólares por cada 100 dólares porque tienes que convertir a XRP ahí te va una comisión es poquita después lo mandas a Bitso en XRP ahí te va otra comisión es poquita también acá en Bitso es donde ya está criminal porque convertir los XRP ahora a pesos te cuesta el 3% 1.5 está bárbaro 3% yo la última vez que convertí era el 3% pero convertí de pesos a XRP yo sabía que era 1.5 bueno eso hay que confirmar bueno el chiste es que de todos modos si es 1.5 de 100 estás hablando de 1.5 dólares sí claro y qué tan difícil es estar con el P2P es inmensamente fácil cuando ya estás verificado y le agarras la onda es lo más sencillo del mundo claro pero por ejemplo si yo manejo las cuentas también de mi familia entonces de cada meta más bueno hago todo el numerito tendría con P2P puedo poner diferentes bancos o sea con diferentes nombres de mi familia para que les llegue cuenta no, 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 no el mercado P2P funciona con las cuentas de las personas o sea si tú vas a vender tú tienes que en tu por eso dije verificado en tu cuenta de Binance tú tienes que verificar tu cuenta de banco por así decirlo y tiene que estar a tu nombre que está al nombre que esté Binance por así decirlo oiga mi Binance está a nombre de Sidney entonces cuando yo doy de alta mi tarjeta mi cuenta o algo me piden obviamente tiene que ser a nombre de Sidney tiene que ser a nombre de Sidney exactamente y tiene que estar a mi nombre porque la verifican ok ahora ¿qué sucede? tú metes tú metes la orden de venta en Binance para que lo vendas y alguien te dice yo quiero entonces te va a depositar a tu cuenta entonces una de dos o juntas lo de toda tu familia en un solo Binance por ejemplo en el tuyo ahí lo mandas todo y tú haces una sola venta o creas 5, 6, 7, 8 Binance diferentes para cada una que eso creo que sería claro lo ideal terrible sería peor que tener muchas más claro que cada quien tenga su pues obviamente su cuenta de banco ¿no? es que tú ya le repartirías a cada quien desde tu cuenta de banco le repartes a cada quien porcentualmente lo que se supone que tenía pero es que eso lo haces ya digo para tu hijo para tu mamá o sea muy cercana a la familia la verdad es que hacerlo para las personas y colegios para la comunidad está si no sería para la gente cercana pero si por ejemplo si yo saco todo a mi cuenta de banco pues y luego a repartirlo pues a mí también exacto me va a pagar los impuestos exactamente entonces tenemos que ver a ver pues no sé si con algún fiscalista o como sea ese tema también que es muy importante ¿no? sobre todo en México acuérdate que transferencias arriba de 20 mil pesos son las que ya son este rastreadas abajo de 20 mil no tienes problema entonces con Binance te van a hacer una transferencia si son menos de 20 mil pesos pues no hay problema ahora puedes vender todo cada día 20 mil pesos el SAT te va a fiscalizar por el movimiento no por la suma ok me explico pero bueno esos ya son temas fiscales que habría que sentarse a ver cuando ya tengamos ahí 400 mil pesos que queremos mover sí pues sí ok pero mientras tanto mientras tanto así es la dinámica ahorita de acuerdo ok pues muchísimas gracias de nada Lucy Parra adelante Lucecita ¿cómo estás? ay muy bien Pedrito ¿cómo estás? buenas noches aquí hecha bolas con tanto fit que se paga oye quiero entender estoy hecha bolas en una parte entiendo que para cambiarlo a Pancake o al Pocoin tengo que tener un porcentaje ahí no sé todavía no se sabe cuál es ¿verdad? tienes que tener BNB BNB ok pero no los vas a mandar a Pancake ni a Pocoin ellos te van a hacer el intercambio ellos son en Swapping ok ellos hacen todo yo nada más lo tengo en BNB ahí ¿verdad? tú tienes BNB no tú tienes Metamask o TrustWallet no yo tengo Metamask por eso tú tienes Metamask o TrustWallet tú tienes cualquiera de esos dos en ellas conectas tu billetera tu billetera de intercambio que es PancakeSwap o es Pocoin las conectas y cuando haces cuando haces el intercambio es una de esas dos las que te está haciendo el intercambio aún en el mismo Metamask ¿me explico? ok sí entonces tienes que tener en tu Metamask BNB para que Pocoin o PancakeSwap se cobre de tu cuenta de BNB el gas fee en el momento de yo vender los FT a pasarlos a otra billetera ¿verdad? es correcto así es ok y por ejemplo tengo la de toda mi familia en Metamask ya ves que se divide en cuentas o sea como raicitas con su distinta wallet cada uno también tiene que tener ahí este cierto porcentaje porque hace exactamente lo mismo exacto ok ya perfecto muchísimas gracias pedrito gusto en saludarte un besote gracias igualmente Antonio Rubio Adelante Antonio ok una pregunta de lo que estaban hablando porque le iba a preguntar porque yo compré compré monedas y de una cartera a otra de Trust Wallet pasé a la otra cartera que tengo en Metamask y mandé 100 mil y me dieron nada más 70 mil esos son los feats o me cobraron más o si eso seguramente te cobraron bastante alto el fee porque ese era el problema que tenía el contrato viejo ahorita no sabemos cómo va a estar pero debe de apegarse a un 6% debe ser un 6% eso fue la penalización ¿no? porque mandó todo fue la penalización fue un 30 más 6 yo tenía tenía más ahí y no mandé todo si te pasaste del 9% si te pasaste del 9% aunque no hayas mandado todo y en noviembre era el 4.5% ¿no? era el 4.5% ok o sea que o sea que no puedo mandar todo de una cartera a otra no bueno si puedes ok pero ahorita 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 que ya que cuando nos depositen esas monedas lo van a depositar a la cartera que hayan puesto ajá no bueno la vas a poner apenas la vas a volver a poner y van a depositar las dos cantidades de las dos carteras que tengo de las dos carteras que tienes que tengo en True Wallet tengo y tengo en MetaMask no pero solamente puedes bajar hacia una billetera de tu pool uno a una billetera no puedes mandar a dos oh no pero me refería me refería de las monedas de lo que compré si si compraste ya en el formato debiste haber puesto ahí una una billetera si puse una cartera ok ahora de lo que yo saque del del pool uno a MetaMask a la cartera que puse como como se va a saber el ya ve que dijeron que el 5% que iba a sacar uno de las monedas que uno compró como se va a saber cuál es el 5% y de lo que saque que tenga yo también en el pool uno a ver ¿cuántas monedas compraste? bueno ahorita tengo tenía 220 mil pero y algo pero nada más nada más me quedaron como 190 mil y algo bueno entonces tienes no lo que tuviste tienes 190 mil si te van a dar el 5% de 190 mil en esta en esta primera vuelta ¿cuánto da si tienes calculadora? este no pero pues el 5% de 200 te es 10 son casi 10 ponle 9000 son 9500 bueno 9500 EFTS eso es lo que vas a tener en tu billetera y luego un día específico al mes ok al mes pero lo que o sea mi otra duda que tenía porque si saco los a la misma cartera si saco los NFTs si saco a esa misma cartera allí allí cómo se va a manejar eso todavía no se sabe si pasas porque se van a juntar si se van a juntar se van a juntar si tú tienes aquí en el pool 1 no sé 10.000 10.000 EFTS ajá ahora vas a tener 19.500 EFTS en Metamask en Metamask ajá entonces tú vas a poder mover hasta el 9.9% de esos 19.500 diarios no diarios cada 24 cada 24 horas es que las 24 pueden correr a las 12 del día si ok porque pues estaba viendo allí porque dicen que el 5% y del otro o del otro que tuviera el 9.9% y pues ahí se va a juntar todo es el 9.9% de lo que tengas en tu billetera bueno creo que ya entendí la pregunta del señor si usted no quiere que se mezcle va a tener que crear otra cartera dentro de Metamask o Truce Wallet y a esa cartera usted va a mandar lo del pool 1 pero ¿por qué no querrías que se mezclaran tú? para que no se para que no se le mezcle y así puede mover el 9.9% de ambas billeteras no es que lo que pasa es que entre más tengas en tu billetera tu 9.9% es mayor claro eso sí lo entiendo nada más que el señor el señor está preguntando que no quiere no las quiere este revueltas digo no las quiere juntas pues ok o sea que es mejor tenerlas todas juntas entonces claro es el 9% de una cantidad más grande es porcentual es porcentual el 9% el 9% de 19.500 es mucho mayor que el 9% de 9.500 ok pero es que lo que yo me refiero que dicen que no puede uno sacar hasta el mes de las monedas de lo que ¿cómo le explico? de lo que uno había comprado sí pero ahorita el primer ahorita la primera vuelta te van a dar el 5% y el siguiente mes te van a dar otro 5% ahorita por lo pronto el 5% de 190.000 monedas son 9.500 ok más lo que tengas en tu pool uno que vas a sacar si lo sumas este es el ejemplo ok el próximo mes le van a dar tal vez 8.000 monedas o sea el otro 5% de lo que resta no es que es que ya si tenías 190.000 monedas esto divídelo entre 20 meses ese es tu 5% cada mes vas a recibir 9.500 si pero lo que yo me refiero si la saco a la misma cartera del pool uno y el pool uno puede ser puede ser diario como dicen cada 24 horas cada primero y cada día primero y cada día 15 cada primero y cada día 15 sería la el retiro del pool 1 al retiro no para lo que yo me refiero de lo que ya si lo saca uno a la cartera que dicen que es el que diario puede uno sacar el 9.9 si las junto pues ya no voy a sacar lo otro cada mes que va a ser ya va a ser diario no sé si me explico no no bueno usted que es lo que quiere convertirlo en ok ok mi 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 pregunta más clara es ok del pool uno voy a sacar voy a sacarlo y si las monedas me las depositan las que va a ser cada mes las que compré cada mes el 5% póngale números por favor porque si no 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 si me permiten creo que yo ya le entendí me permiten un poquito es que el señor este a lo que se refiere es de que siente que cuando le depositen el 5% Pedro o sea no le van a depositar si él le deben 100 mil monedas él piensa lo mejor que le van a depositar las 100 mil monedas y él tiene que sacar el 5% cada mes dice que se le van a revolver con lo que ya tiene si me explico o sea lo que hay que explicar el señor es que ya la empresa le va a depositar el 5% que le deposite cada mes ese él ya lo puede juntar con lo otro y estarlo sacando diario o sea él siente que tiene que de lo que le depositen de esas monedas Pedro tiene que estar también sacando nada más el 5% cada mes y si me me explico Sidney si te entendí no sé si si me entendiste siento que por por ese lado va el señor si verdad si me entendió ajá si yo sigo sin entender si si este Pedro el señor piensa que ese 5% que le van a depositar él también tiene que sacar nada más el 5% cada mes no no capta todavía el señor que ese 5% que le depositen él ya lo puede estar liberando diario el 9 punto por ciento este cada 24 horas al revolverlo con la otra parte puede estar este retirando el diario ya ya lo que le hayan depositado de ese 5% así es si Pedro si ya me captaste un poquito ya ya le ya le entendí yo también a usted que me van a me van a dar nada más el 5% es correcto cada mes cada mes cada mes a usted de esa parte que usted tiene de esas monedas le van a dar el 5% y usted ya puede disponer de él sacando el 9% cada 24 horas junto con lo que se le junte del pool 1 no pasa nada que se le revuelvan señor ya le ya le entendí ah perfecto ok señor Antonio muchas gracias y disculpen por la confusión pero está bien así perfecto muy bien perfecto ok gracias seguimos con Luis Ángel ahora sí ahora sí muy bien que pena a ver nosotros tenemos en las Waller es Family Token o dólares yo tengo entendido que son dólares ¿cierto? Family Tokens el equivalente lo que tengas en dólares tu equivalente en Family Token ah o sea que el Family Token quedó valiendo salió valiendo un dólar no ha salido no sabemos en cuánto pero si saliera en un dólar vas a tener esa misma cantidad de Family Token y si sale menos voy a tener más más Family Token y si sale más voy a tener menos es correcto así es y cuándo va a salir el precio de Family Token antes del viernes eso es seguro ¿en cuánto? no sé perfecto listo le agradezco listo muy bien ok Patoy Patolí adelante o Patolí no sé no sé no sé cómo se diga ok adelante Patolí hola hola adelante 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 a la una cerró micrófono pero no sé qué onda listo chicos cinco minutos más y nos vamos Eduardo Serrano adelante de nuevo me quedan gracias gracias Pedro adelante Eduardo bueno parte contestada la pregunta que temprano la hice solo una inquietud más tengo la misma confusión de que el amigo le supo explicar la compañera también si si se juntan por decir se retiró de una billetera cierta cantidad de de FT de Family Token ajá ese 6% que ya le le deben ganar ese 6% que ya le restan de la venta de una billetera en el caso de que llega la otra billetera y se acumulen como el ejemplo que le daba el amigo que estaba confundido se suma del 5% y se suma de la cantidad de Family Token al momento de que uno vende de una billetera ese empanque el SWAT que que puede entrar en la penalidad del 30% esa es la parte que quisiera entenderla por favor es el momento de uno tú sumaste tú tienes tu 5% de tu que te van a dar por tu besting o por las compras que hiciste tú digamos que tienes 10.000 tokens y luego bajas otros 1.000 tokens de tu pool 1 y ahora tienes 11.000 tokens bueno tú puedes vender el 9% de 11.000 es el de la billetera de ese va lo que tengas en la billetera el saldo de tu billetera ok ahí sí está claro gracias Pedro gracias ya está seguimos con José Roberto no disculpen no bajé la mano ya está respondido todo gracias el siguiente John Díaz adelante John estamos con Tafa por cierto buenas noches sí adelante John bueno qué pena no estoy aquí donde no hay luz mira mi pregunta es la siguiente del pool 4 puedo comprar paquetes de 24 o solo los pools de minería solo los pools de minería ok listo vale Miles Miles adelante Miles everyone es Miles calling in from New Mexico sí hola Miles um yeah I think this hypocological theories is not right you know what I'm saying Pedro I need to speak in Spanish please si como te llaman diga oh my god who the hell un simpático bueno con quien terminamos con Tafa Tafa y Noé oye no era nada ese Miles que era no simpático y Tafa también era un niño que estaba en el en el video también tenía abierto su video hace un momento bueno ya entonces tenemos con George o no sé si George también sea a ver George adelante who is un de meeting bueno José Luis sería el último si Pedro buenas noches Sidney adelante José Luis oye este yo a mí no me queda muy claro la cuestión del del besting ya ves que este por ahí de de noviembre este empezaron a promocionar lo la compra de los de family token entonces yo yo adquirí alrededor de 50 60 mil family tokens ok esos los tengo ahí en mi metamask ahora que se se incluye ya en el lugar del sistema anterior que ahora va a ser en lugar de dólares los family tokens este pues ya se van a manejar los family tokens y de ahí vamos a estar retirando la pool 1 y todo pero yo digo bueno este los que yo compré en noviembre esos como van a hacer el besting si yo los tengo en mi billetera si espera 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 tú tienes ahorita ok deja los pools del lado si si eso es otra cosa ok los family tokens que tú compraste ajá esa misma cantidad te van a entregar con el contrato nuevo eso se llama eso es el error ajá por eso llenamos la hoja esa y puse yo mis datos de lo que tenía que había comprado y que aguántame sígueme sígueme en esto ok tú tienes 60.000 tokens con el contrato viejo ajá te van a dar 60.000 tokens con el contrato nuevo porque lo que tenemos con el contrato viejo ya no vale nada ok te van a dar 60.000 en el contrato nuevo pero te los van a dar en 20 meses ajá y eso significa 100 entre 20 son el 5% cada mes ok o sea ellos ya tomaron nota de eso que yo tenía antes y eso lo van a estar dando es correcto ok es correcto porque yo según yo digo yo los tengo en mi meta más pero pues no sabía cómo no ya eso es tenerlos ahí para que sepas que los tienes mientras se hace el error pero si tú tienes 60.000 por ejemplo entre entre los 20 meses te van a dar 3.000 tokens cada mes ok perfecto si sale a un dólar pues son 3.000 dólares si sale a 60.000 son 1.500 dólares así sucesivamente perfecto ándele pues muchas gracias esa era mi duda listo eso independiente si eso ya está perfectamente entendido muchas gracias buenas noches bueno chicos pues creo que con eso con eso vamos a dar por terminada la sesión son las 11 ya nos aventamos tres muy buenas horas dijiste que dos Pedro ya sabemos que son imposibles así es bueno pues este pues que más familia muchísimas gracias por haber estado todos presentes y al ratito revisamos cómo está el tema de de youtube yo tengo otra vez trabajo ahorita en la noche con con lo que tengo que entregarle por ahí a nebolla mañana para el jeque entonces pues gracias por haber estado presentes gracias a todos gracias a la gente que nos acompañó en youtube live y a los que están como como ayudándome como administradores y co-host maribel muchas gracias sidney muchas gracias por por estar este ayudándome a moderar la sala y a entender preguntas que no entendía además gracias pedro muchas gracias a todos buena noche gracias sidney a partir de mañana porque es probable que a partir de mañana empiecen a ver noticias es correcto muchas gracias bendiciones y buenas noches